¡Herreira, por Dios! Hoy el tolo gallego ya sabe que tiene fecha de vencimiento. ¿Sabes qué le dijo a su cuerpo técnico? Si no le gana a Unión, nos vamos todos. El técnico, después de pensarlo con su familia, tomó la decisión. Esta decisión que ya él tenía tomada. En caso de no conseguir los tres puntos frente a Unión, de dar un paso al costado. ¡Lisio! ¡Ahí va Lisio! ¡Aleman! ¡Gol! ¡Gol! Allí va a iniciar, se abrigó el primer palo viento. Aquí está en el centro de la corriente. ¡Gol! ¡Supulini! ¡Gol! 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 Ni siquiera se sabe cómo curió o lo mataron. Vamos a aguantar a la viva, vamos a matar a todos. Confío en que esto se va a resolver lo antes posible. Confío en el juez, confío en la cámara. Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, pero por sobre todas las cosas extraño mucho a mi familia. Necesito poder ver a mi familia y por sobre todas las cosas extraño mucho estar adentro de una cancha de fuego. Y lo que yo sé hacer. ¡Dios! 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 ¡Sigue viento! 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 lo que uno siempre sueña hacer, y ellos lo lograron. Y después digamos que nosotros hicimos el partido que no pensamos hacer nunca, de jugar tan mal como lo hemos hecho hoy. Nunca la abuela lo había sufrido, así que... son cosas que pasan en el juego, bueno, sabemos que... pueden dar la cabeza y seguir trabajando para el partido de la Copa, ¿no? No, no le contamos la vuelta, no. No tenemos aplicación, no trabajamos la semana. Creo que ellos generan... empezaron a generar mayor peligro por cuando nosotros empezamos a sumar mucha gente en ataque. En el área, ahí está Poncio... ¿Qué le pasó a Poncio? ¿Qué pasó con Poncio? Poncio, siga, siga, dice el pito. Tira la puerta a mano. Señoras y señores, se ha terminado este encuentro. River 1, Arsenal 1. Allá se viene el pilo libre de Luna, salió a Beretta y... ¡Espíntico! ¡Gol! 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 Osorio, ponazo. ¡Gol! 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 ¡Buenos! ¡Bosorio! ¡Buenos! Allá va el envío de Luna ¡No! ¡No! Maniobra Luna, espera Penco, espera Penco El centro viene Penco ¡Gol de Luna! ¡Gol! Bueno, si había una fecha para arrancar el programa es esta fecha de hoy, ¿no? O sea, una fecha que ha dado y ha dejado de todo Yo quiero decirles que hace mucho tiempo que no tenemos un programa con tantas cosas para hablar Tantas cosas para hablar, Independiente, San Lorenzo, Boca Y anoté algunas cosas porque quería hablar de algunos jugadores de Boca Sobre todo algunos jugadores de la defensa de Boca y algunos en el mediocampo de Boca Voy a sacar, voy a dejar de lado a delanteros o a enganches Me voy a dedicar unos minutos a hablar Y a contarles a muchos Lo que es la historia de Boca O lo que es la continuidad de una historia de Boca La historia de Boca tiene una continuidad Como toda historia tiene una continuidad Donde siempre se tomaron modelos pasados O sea, el Boca campeón del 69 Ese Boca que tenía a Rogel, ese Boca que tenía a Marzolini Ese Boca que tenía a Altano Novello, a Madurga, a Ponce Ese Boca después mutó y terminó teniendo otro gran Boca Llegó el Boca del Toto Lorenzo Entonces ahí sí jugaba el Tano Pernia Jugaba Eber Mastrangelo Bonsi, un poquito, por favor Porque así hacemos la apertura con todo Ese Boca tenía a, como les decía, a Zanabria, al Toti Beiglio, a Mouso Después llegó otro Boca, histórico también Un Boca campeón de todo Con este Bianchi Estoy dejando el Boca del 81 y el Boca del Maestro Tavares Pero siempre se jugó con un respeto de la historia Sobre todo los centrales jugaron con un respeto de la historia Yo tengo a mi izquierda acá un tipo jugador central en Boca Entonces hay algunos jugadores de Boca Sobre todo algunos defensores de Boca Que yo no sé si no tienen la más puta idea de lo que es la historia de Boca Si les chupan huevo a la historia de Boca Si no saben lo que es realmente jugar en Boca ¿Por qué estas manchas no se sacan más? Perder 6 a 1 con San Martín y San Juan Es una mancha bastante grande en la historia de Boca Yo pienso, ¿no? Pienso en Celay Pienso en Caruso Y me pongo a pensar Y me pongo en la piel de los pibes de las inferiores de Boca De la reserva de Boca Pienso en Marín Un flaco que juega de 4 Que mide unos 78 Jugó ahí un par de partidos Pero jugó en la selección sub-17 Jugó en la reserva contra San Juan Esa reserva le ganó a San Martín y San Juan Y ese pibe fue seleccionado y jugó en Mundial El Mundial sub-17 de 2009 Marín Pienso en Comar Un pibe que lo googleé Campeón de octava Viene de Rosario Donde dice Mirá, acá en Boca me explicaron que Podés jugar bien o mal Pero tenés que dejar la piel en la cancha Mide un 87 Y juega de 6 Y digo Pienso en Dino Castaño Un metro ochenta Que es central Pienso en García Basso Que aún no debutó Juega de 3 Digo Imagínense la depresión De estos pibes Viendo jugar en la primera de Boca A Celay O a Caruso Como está jugando Yo me pego un tiro O sea, si yo soy el 4 De la reserva de Boca Y en mi puesto Juega a Celay Y yo llego a mi casa Y le digo a mi viejo Mirá, ¿sabés qué? Me dedico a otra cosa Voy a estudiar mecánica automotor No juego más en Boca Porque esto Si no juego ahora Con estos muchachos No juego nunca más Pero Esto tiene que ver Con el proyecto de Boca Porque viene de largo El proyecto La mentira de Boca ¿Y saben cuál es la mentira de Boca? Esta mentira marquetinera Que compró Desde hace bastante tiempo Mauricio Macri En continuidad Han hecho un montón de cosas bien En Boca, Macri y compañía Un montón de cosas bien Ante las cuales yo me saco el sombrero Pero le vendieron a todo el mundo Que esto del marketing Vende, sirve Entonces el proyecto Boca El mundo Boca Y fueron a buscar Coqui Raffo Que juega En Boca A lo Barcelona Que les vendió Un proyecto de inferiores Que hay que jugar Como el Barcelona Hay que copiar La masía del Barcelona Donde salió Xavi Iniesta Messi Hay que jugar Como el Barcelona Hay que jugar 4-3-3 Y Boca En la puta vida Jugó 4-3-3 Boca es 4-3-1-2 A ver si te queda claro 4-3-1-2 Y si no está el 1 Lo salís a comprar Si no tenés el enganche Y no lo podés armar Lo salís a buscar Pero basta Esta mentira De que Boca es el Barcelona Porque está podrido de abajo Porque ahora Yo si ahora Hace tiempo Que le vengo diciendo A los dirigentes de Boca Vengan con una carpeta Explíquenme el proyecto de inferiores No la pegaron con Grifa Que quiso ser de Boca Neuls No la pegaron con el Coqui Raffo Que quiera ser de Boca Barcelona Boca es Boca Boca es Boca Es un proyecto histórico De forma de jugar Boca es Boca Boca es el Tano Pernia Que se te tiraba Mataba a morir Y te trababa con la cabeza Para que la arranquen Haciendo una patada Boca es el Chapa Suñé Boca es Esquiabi Boca es Bermúdez Boca es Serna Entonces ¿Quién le va a explicar A estos pibes A Caruso? ¿Quién le va a explicar? Si ya no está más hoy Traverso, Bermúdez Ya no está más Samuel ¿Quién le explica? Explícame ¿Quién le explica a Caruso Cómo se juega? A Celay ¿Quién le explica? A Magallán ¿Quién le explica? El Chiquis Pérez Podrá en algún momento Ser un buen jugador de Boca Arriba y Rodríguez ¿Quién les explica? Bravo El 5 ¿Por qué no le puedo caer A un pibe Con dos partidos en primera? ¿Quién le explica a Gago? Está haciéndose el canchero Imitando a Gago ¿Qué a Gago? ¿Quién me vas a imitar a Gago? Es Boca Estás perdiendo 3 a 1 Con San Martín y San Juan Te tenés que tirar Como si fueses un piloto De la fuerza aérea inglesa Luchando la segunda guerra mundial Contra los alemanes ¿Quién me estás diciendo? Jugar así Tac, tac Con la cabecita levantada Viendo a qué hora van esperando ¿Quién me están jodiendo? Entonces No se soluciona con una carta No se soluciona con una carta Que va bien Y dice La cartita Mil disculpas No Que ruede una cabeza Viejo Hay dos o tres Que no pueden más Jugar en la primera de Boca Y basta con la mentira De las inferiores de Boca Basta Lo digo hoy Basta con esa mentira Empezar a relatar a Boca En el año 1993 20 de enero del 93 Llegó Macri en el 96 Prometió que en tres años Estaba todo lleno de inferiores Todos pibes inferiores Llegan algunos Algunos que son buenos Llegó Bataglia Llegó, bueno Samuel no de Boca Llegó un paquete De jugadores argentinos Llegó unos buenos jugadores Llegó Gago Llegó Erbanega Ahora Llegó Arroba Rena Llegó el bajito Arroba Rena Llegó Burdizo Llegaron algunos pibes Pero si no podés formar un 4 Y tenés que seguir jugando con Celay Cerrá la fábrica Echalo a Rafa ¿Qué vas a jugar como el Barcelona? Si yo soy Boca ¿Qué mierda me importa el Barcelona? Si yo soy Boca ¿Me quisiste hacer jugar como Ñul con Grifo? Me fue mal ¿Y ahora me querés hacer jugar como el Barcelona? ¿En inferiores? No Tráeme tipos Que le expliquen a estos pibes Cómo se juega en Boca Que les expliquen Que se les plante Y que les expliquen Tráeme a Mouso Que les explique un poquito Trae el Totti Belio nuevo Que les explique cómo se juega en Boca Cómo se juega en Boca de 5 Cómo se juega en Boca de Central Cómo se juega en Boca de 4 Les importa 3 pepinos Porque mañana se van a jugar al Defensor Es unido de Galatasaray Y no le ven más el pelo Entonces esta mancha es una mancha grandísima 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 Y tengo acá para seguir anotando Pero Para ser dulce tengo Pero para ser dulce tengo Porque ahora cuando se les termine Riquelme No sé quién va a ser el 10 de Boca Riquelme con 34 años Con más dolores Que un combatiente Paredes Paredes ¿Y dónde estás jugando Paredes? En la Reserva En la Reserva Bueno En la Reserva Ayer hizo dos goles Terminen con las mentiras en Boca Terminen con el marketing Terminen de vender humo en Boca Pónganse a lograr respetando la historia de Boca Traigan jugadores que tienen que ver con la historia de Boca Que jueguen a lo Boca Cerna era un tipo que te daba cuenta en Colombia Que jugaba a lo Boca El patrón Bermuda El segundo partido ya nos dimos cuenta Que era un tipo malo Que era un tipo que iba a cada pelota como la última Era un tipo para Boca Samuel lo mismo Un central rápido O sea Hay un para mí Un buen jugador Un tipo parecido a Samuel Que podría jugar en Boca Es el 6 de central Valentini Ese es un tipo que tiene condiciones para jugar en Boca Vos lo ves cuando tienen condiciones para jugar en Boca Bueno está bien Hay que ponerse la Está bien Perfecto Hay que ponerse la Le vimos a uno jugador Que se la pone Rarrompe en otros clubes ¿Juegan en Boca? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mirá Les leo Métanse en Google Y busquen Coqui Raffo Barcelona Y fíjense Hay una nota de Cancha Llena Creo que hace unos meses Donde Raffo les habla Una hora que va a copiar El sistema de la masía Del Barcelona Con el 4-3-3 Que todas las inferiores Juegan 4-3-3 Averiguame ¿Cómo juegan las inferiores de Boca? Así juegan ¿Cómo juegan? Juegan así como Barcelona Todas 4-3-3 ¿Y cuánto jugó Boca 4-3-3? La reserva no ¿Cuánto jugó el sistema de Boca? Le dije esa turno ¿Cuánto jugó las inferiores juegan así como Quiro Raffo? ¿Cuánto jugó Boca 4-3-3? Fue lo que le hizo Coqui al presidente Con el flaco Menotti con Tapia Juegan Graciani y Rinaldi Comas Ah pero Graciani No, pero que tiene Una vez No, bueno Yo te digo Graciani y Rinaldi Comas 4-3-3 Boca es 4-3-1-2 Con un 5 que la más baja te la pone acá Con un central Con un central Con un 6 de más No, a las inferiores siempre se jugó con un enganche y dos delanteros Y si no 4-4-2 Como ganó Boca Como Boca A ver Nunca Boca salió campeón del mundo Frente al Milan 4-4-2 ¿Pero cómo vas a hablar de un proyecto? Con Donet por la derecha Doble 5 Bataglia y Traverso Uno por la izquierda Y Arley y Guillermo ¿O no, Robert? Pero cuando va a hablar de un proyecto Primero se contrató al técnico de la división inferior Y después se contrató a Bianchi O sea ¿Cómo querés trabajar? Yo creo que Bianchi también Bianchi sabe cómo te va a trabajar juntos nunca No, Listo, te explico algo Si hoy vas a estar liviano Si hoy vas a estar liviano No, no Si hoy vas a estar liviano No Bianchi sacalo Porque Bianchi es sagrado Bianchi es algo que es sagrado Hablemos de jugadores Hablamos de la defensa de Boca Hablame de la defensa de Boca A partir de... Hablar... No, a ver Él hace la campaña de Boca hace 25 años ¿Qué te dejó de la defensa de Boca a Boca? ¿Qué puede decir de Celay? ¿Qué puede decir de Celay? Que no puede jugar en Boca Bueno, pero... Yo quiero decir una cosa O sea, lo de ayer es vergonzoso Es algo que mancha la historia de Boca Si querés que te lo diga Lo dije ayer en la rabia Lo dije en todos lados ¿Pero de quién es la culpa? Es indigno para la historia de Boca Estos jugadores tienen la culpa ¿Quiénes jugaron? ¿Qué jugué? ¿Yo de 4? ¿Vos de 10? No Estos jugadores cuando que jugaron Pero perdoname El pez a uno de estos jugadores Pero yo tengo una pregunta ¿Qué haces a los jugadores ahora? Pero pará No te hagas el enojado No te hagas el enojado Es caliente Pero bueno Es indigno para la historia de Boca Decirlo porque te tiene que apresar Para que vos digas las cosas No, no me voy a faltar nada Y si Te tengo que faltar me caliente Te tiene que decir las cosas como... Bueno, habla vos primero Entonces habla vos, chinos ¿De quién quiere que hable? Hablá vos Hablá si vos sos el que hable Vos me interrumpís a mí Si estoy hablando yo Vos lo ves Vos me interrumpís a mí Vos me interrumpís a mí Hablá vos, hablo yo ¿Quién trajo los jugadores? ¿Quién trajo los jugadores? ¿Por qué están de antes Y los 3 que trajeron ahora? No, no Los 3 no jugaron el otro día ¿Quién trajo los jugadores? Pará, pará Yo me acuerdo que a la primera Boca Un día Se lesionó Samuel Y llegó a jugar ¿Quién era? Marchesin ¿Quién apareció? Martellán Bueno, pero llegó a Marchesin También en un momento dado Marchesin estaba antes Marchesin 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 Perdón Estaba antes Ante la Boca A ver Yo me acuerdo que En su momento se lesionó No me acuerdo que Volante entró Navas Y más o menos rindió Navas Navas fue titular En arranque De la época de Vianchi A ver, ¿por qué ¿Por qué no le explican? En vez de vender En vez de poner Millones y millones A ver, yo traje nombre acá Me dediqué a buscarlos A ver Ustedes, no sé si alguno Está viendo programas Que van todo el tiempo A la cancha A ver la reserva Hay un pibe que se llama Marín Que jugó de cuatro Marín lo puso a Borgui En la primera división Bueno, ¿por qué no juega a Marín? Llegó a Borgui Bueno, si no le gusta Al técnico Bueno, le gusta al técnico Marín ¿Sabes Marín qué hizo ahora? Marín viaja a México ahora Está en la lista de los 30 Juega de la Copa Libertadores Perdón Alejandro Pero el que lo hizo debutar a Borgui Lo voy a seguir la campaña Marín ¿Qué te parece a vos? Juega en reserva Mucho me lo habló muy bien El juvenil que practicó poco Juega en reserva Yo en este momento Pondría a Marín Pondría también a Aguirre Pondría al pie de Castillo Pondría cualquiera Bueno, porque Tengo tres para nombrarte Pone los tres Pero viene pasando Pero yo te pregunto ¿Puedes jugar Marín En la primera de Boca? Juega al mil Perdón Juega al mil Pero el tema El tema es que Tienen que aprender Aprendan de la historia de Boca Aprendan Angelisi Aprende de la historia de Boca Ya que sos el presidente Bostero de Boca El tipo que el horno No está pavollo Aprende a agarrar Otro tema Y también Ahora voy a hablar independiente Vamos a hablar independiente Con Dani Bertoni Otro tema Gran drama En los clubes como Boca Vienen Y te acercan 500, 600 votos Viene un tipo Que es heladero Otro que tiene Flete Y otro que vende Repuesto De Peugeot En Guarnes Entonces Es presidente De la agrupación Boca o Muerte Y te trae 170 votos Entonces ese tipo Lo mete en comisión directiva Después No tienen la más pálida Idea de fútbol Y opinan todo Como es la comisión directiva De Boca No tiene ninguna idea De fútbol Ninguno Y para cómo no escuchan Porque si hablaran O escucharan No han traído A nadie que les pueda hablar No tienen idea Ni idea No voy a decir Los puestos O las profesiones De cada uno Entonces definen Y arman este Zafarrancho Han comprado mal Han reforzado mal Han traído mal Sobre todo Atrás No trajeron un 4 Traigan un 4 Traigan un 4 Traigan un 3 Roberto Pero para No hacen estudio De que Cuando llega un jugador Cuando va a venir un jugador Como es ese jugador No le hacen seguimiento No le hacen seguimiento Si seguimiento Cabezón Si seguimiento Si seguimiento Si seguimiento Vos tenés que traerlo En vez de traer al Coqui Raffo En vez de traer al Coqui Raffo Que te vende el proyecto Al Barcelona Estoy como loco Tengo la mano Me transpira En vez de traer al Coqui Raffo Que te vende el proyecto Al Barcelona Tenés que agarrar Y traer a 3 ex jugadores De Boca Junta por ejemplo Ponele Si lo traes a Bravo Le decís Que tal Bravo Mira te vas a ir a comer Dos fines de semana seguidos El sábado al mediante Te vas a ir a comer con Junta Que te va a explicar Lo que es jugar en Boca Sabes nene Entonces eso es Aprender de lo que es La historia de Boca Vos tenés que defender Vos tenés que entender Culturalmente El lugar en donde estás Como lo entiende El pibe de Newells Que intenta jugar al fútbol Porque es una escuela De buen fútbol Como lo entiende El de Central Que sabe como se juega Al fútbol en el de Central Como te lo entiende El de Vélez Encienden culturalmente Lo que pasa ahí Y en Boca no No porque es todo Verso Todo humo Pero te puede agregar Algo a Leite Tomar que te permite Defensores de la Vía Láctea Que va a jugar un partido Y gana el torneo Defensores Van a jugar en la pre-novena Y ganan un torneo En Manchester A las 4 de la tarde Y traen la Copa No viejo No Recupera la historia de Boca Y una responsabilidad de Bianchi Para mí es sagrado como vos Pero creo que ayer Perdió los fueros Bianchi es sagrado No te metas con Bianchi Bianchi es sagrado Bianchi es sagrado Sagrado Ayer perdió los fueros Porque no puedes ir dando lástima A Boca como lo dio ayer Y yo te quiero marcar Una responsabilidad del técnico No es el primer partido Coincido con todo lo que dijiste Que demuestran Caruso Y Burdizzo Que no tienen La jerarquía Para ser o sentarle a Boca Y Bianchi lo sigue poniendo Y Bianchi se dio cuenta Contra Kirchner Contra Unión Y si no tiene otro Mirá Como dijo Ale Poné a los pibes Poné a Castaño Y Jesús Pérez Lo sigue poniendo Ale ¿Por qué? Bianchi ¿Por qué no seguís poniendo A estos defensores Que no tienen jerarquía Para Boca? ¿Por qué no seguís poniendo? Porque ahora que lo seguís poniendo Es tan responsable como ellos Ya no puedes ir diciendo Bianchi ¿Sabes qué pasa? No está a la altura de Boca Y que se va a comer 6 goles Y te juega la Copa Libertadores Con los pibes Y te juega la Copa Libertadores Con los pibes Nunca no se puede comer 6 Contra un equipo Que está descendido Como pasamos en San Juan Yo me la agarro con cosas estructurales Vos te la agarrás con Yo me la agarro Que vengan los cráneos inferiores En Boca Vení a debatir acá Vení con los libros Raffo Vení acá a plantarte Y mostrame cómo juegan en la Macía ¿Qué me importa cómo juegan en la Macía? ¿Dónde queda la Macía? ¿Dónde queda la Macía? En la Macía En España seguro ¿Qué me importa la Macía? Yo juego en la candela Que para llegar Tenés que entrar con una ametralladora Que la Macía ¿Qué nos vamos a quedar? ¿Que 6 a 1 Culpa de Coqui Raffo? No Es todo el sistema Hace dos años que laburen Nos sacan un 4 ¿Cuánto hace que no laburen? Vos tratás Vos tratás de quitar No, 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 no Permitime un segundo Yo no escuché lo que dice Vos tratás de quitar En este clima eufórico que le ponen Vos tratás de quitar Alguien que para mí Tiene mucha responsabilidad Porque no manda nada ¿Sabés qué hace? Escucha a la gente La gente grita contra falsiones ¿De quién hablamos? Lo he hecho La gente pide a Bianchi Lo traigo La gente pide a Riquelme Lo traigo En Boca me parece que hace falta Ante un desorden total que hay Y una interna feroz En el plantel Que vos la conocés Que primero fue Con Palermo Y que hoy se mantiene Los jugadores discuten Y se carajean en la cancha Falta una muestra de autoridad ¿Sabés qué es lo que pasó ahí? No, no Quería decir una cosa Ahí hay un pibe que banco Porque ahí le sale sangre Sangre bostera A Sánchez Miño ¿Te parece? Porque Sánchez Miño estaba desencajado Estaba desencajado Estaba sacado Estaba como que no soportaba la situación Que juegue bien Sánchez Miño Entonces ¿Sabés qué? Quiero Vilopta Quiero tipo como Sánchez Miño Quiero tipo como Sánchez Miño Pero que juegue bien Y que gane Sánchez Miño Vilopta ¿Vos sabés quién fue? ¿Vos sabés quién fue Roberto Rojas? Sí, lo sé ¿Vos sabés cómo juega el Chapa Zunier? Están ofernida Pero yo no tengo el tema que soy hincha de boca como ustedes que no pueden tocar a Bianchi O que están con la historia El presente es este Lo que pasó pasó hay que solucionarlo hoy con lo que hay Y conocieron un técnico Y lo pidió Pero lo pidió toda la gente 30.000 tipos Juntieron a ayer Y si Fue y le trajo a Bianchi A Bianchi es intocable ¿Cómo le trajo? ¿Qué querés que haga? A un hombre histórico Que está mal Es intocable Pero Arma el equipo que pierde 6 a 1 con San Martín No, la Bianchi Quiere reposar Sí, acá lo dice en la carta Pero el presidente ¿Qué quiere que haga? Por eso A ver, a ver A ver, a ver Pero muchachos No podemos discutir A ver, a ver si nos ponemos Dijeron ¿Quién es el mejor para esto? No, no Bianchi afuera Bianchi No, no No, no Bianchi es sacro A otro técnico A otro técnico, Alejandro Si perdías 6 a 1 en San Juan Le estás pidiendo la renuncia Sí Sé justo con vos mismo A otro técnico Hoy Abriste el programa Pidiéndole la renuncia A ver, ya vamos a ver A ver Hoy Hoy por mí Échenme el yo del fútbol Me voy Hoy volví a ser El partido de 99-2000 Haciendo el yo de boca En esta trampa Me das la razón ¿Le das la razón o no? No nos toques a Bianchi Yo te lo toco No, Bianchi es religioso Porque a otro técnico Yo soy Habrías el programa Diciéndole Falcioni te tenés que ir Falcioni te tenés que ir Manchate la historia de Boca Pero por supuesto No te digo Para, 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 para No te pido Perdón, perdón No te pido Que vos sabés lo que tiene la renuncia Pero dale la responsabilidad ¿Qué tienes? Me escuchás una cosa hermano Me escuchás una cosa Me escuchás Yo estaba relatando a Boca Cuando perdimos un campeonato Con gol de Clotet Nos empató Clotet En nuestra cancha Nos sacó de perdón Nos llevó Yo estaba en la cancha A mí me tiraron Me tiraron Fue una bengala Pegó en el vidrio Que todo machucado Cuando pateó el patrón Mermúdez Y dio la vuelta olímpica En la cancha En el Morumbí Boca Entonces Bianchi 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 Es Dios ¿Cómo puede armar ese equipo? Ya sé que es Dios Pero ¿Cómo puede armar ese equipo tan malo? ¿Cómo puede armar ese equipo tan malo? Que lo inventen Porque antes como decía Antes como decía Se iba Córdoba Y la rompía Buendansieri Se iba Palermo Y la rompía el Chaco Monero Y te voy a decir una cosa Y te voy a decir una cosa Por más que ahora Ávila Haga lo que diga Te voy a decir una cosa Juan Cruz Porque esto está fuera de libreto Bianchi puede perder 73 partidos Lo digo así 73 partidos Y yo a él No le voy a decir nada Porque Dios No, los jugadores Los jugadores Los dirigentes El sistema Boca Coqui Raffo Ancelisi A Raffo ponelo Ancelisi ponelo Pero a Coqui Raffo No lo puede poner Con estos jugadores Más alguno más Ejemplo Es Chiavi Con el técnico anterior Que lo sacaron a patadas en el culo Estaban en primer plano Y en todas las competencias Entonces no vengan Con los jugadores Pero no dio 20 vueltas olímpicas El técnico anterior No dio 20 vueltas olímpicas No dio 20 vueltas olímpicas No dio 20 vueltas olímpicas A ver Vos le pegás a Coqui A ver Yo te digo una cosa No le pego a Coqui Raffo Sí Le pego a las inferiores de Boca Le pego a las inferiores de Boca Le pego a las inferiores de Boca Y no me hice cara grisla A vos Paredes te gusta A vos Paredes te gusta Si me gusta Y le jugué a la enganche Bueno pero hay que ponerlo Pero como lo vas a poner Pero vísselo Bianchi Vos te crees que si vio Bianchi Y lo tiene que poner No lo pone Oscar está bien Pero no son los míos No lo puso Bianchi No es Boca Tiene que parar Lo puso Falcioni Y le pidió por el partido En primer partido Nosotros largamos Oscar Lo puso Bianchi Y a los cuatro partidos Le fue a pedir por favor A Riquelme que vuelva Dale Aparte lo prendieron fuego Falcioni le rindió 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 Pará 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 Si hay una cosa Que no se puede poner en discusión Porque puede haber un gol más Un gol menos Es de mitad campo para adelante Me importa tres pepino Mitad campo para adelante Porque los goles van a venir En algún momento Mi problema es Desde el cinco Para atrás Cuatro y el tres Clemente ¿Qué vamos a hacer Clemente con vos? A ver explícame Te voy a decir algo Que te va a molestar Tu técnico sacro Es porque no hablamos más En todo el año De los sacros No tenemos que hablar de Gallego Porque es un ídolo independiente De Ramón Díaz Porque es un ídolo de River Y Bianchi Porque llevan al Vaticano Tu técnico sacro Cuando le dijeron Traiga un central Trajo a Pérez Viejo Dame 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 ¿Me podés tomar esto? Dame Pará pará Leto Si me lo podés capturar Y congelalo Si puedo Leto Contale A las inferiores de Boca Contale al mundo Boca Quienes son estos ¿Cómo formaba este equipo? El equipo campeón ¿Tenía un cinco este equipo? Si El cinco era el muñeco Maduro El cambio revolucionó poco el fútbol Porque jugó en un volante que llegaba ¿Tenía un cuatro este equipo? El Chapa Sunier ¿Tenía un tres este equipo? Si Tenía el tres que era Marzolini Estaba Roger Estaba Medendez ¿Tenía un tipo por afuera este equipo? Si Este equipo en verdad jugaba casi un 4-3-3 De aquella época Jugaban Ponce, Peña y Rojita Vamos al Boca del 92 Vamos al Boca del 92 Empezamos con Canal Volver Estamos hablando del pasado Estamos hablando de los equipos de Bueno, qué sé yo Hagan lo que quieran Traigan a quien quiera Dale, traigan a Juan Pérez Bueno, ¿cuál es tu solución? Ante este momento Tenés un traer jugadores Que no entiendan Cómo se juegan Boca Bueno, ahora Perdón Pero a Chiqui Pérez trajeron Con esa intención Que fuera el senador de Chiavi Perdón Ahora trajeron a Chiqui Pérez Y a Ribair Y a Ribair Alguien los eligió No vinieron del cielo Y al Burrito Martínez Boca, Pablo Pablo Yo relataba a Boca Lito, ¿te acordás? Cuando me vino a buscar Grifa Sí Que fuimos reunidos con Grifa Sí Me pidió tomar un café de Grifa Y fuimos hablar con Jorge Grifa Y me quiso explicar Me pelotó una carpeta Y me hablé Era la invasión A Rusia Directamente Y me explicaba acá Cómo era Cómo venía por acá Hasta que le digo Grifa Usted quiere jugar como Newell Quiere jugar como Newell Y Newell tiene Su esencia Su estilo Bueno, ahora me la agarro con Raffo Ahora me la agarro con Raffo Porque soy Un tipo que entiende Que Boca es comprador Productor Puede producir Alguno que otro jugador Pero Boca es comprador Y lo que no tenés Lo tenés que ir a buscar ¿Quién ¿Quién manda en el fútbol de Boca? ¿Quién decide las cosas en Boca? De Bianchi No, pero en la comisión directiva No, Angelisi Mami Te voy a dar unas malas noticias No, pero pará ¿Por qué se dice? Porque a Bianchi No, no, pará Entra con el gelme Lo que ve a la gente No, no, Ale Acá Si vos vas a buscar a Bianchi Y después vos a Bianchi Le querés imponer No es así No, no es así ¿Quién le va a imponer? El que elige es Bianchi No, el que elige es Bianchi No, el que elige es Bianchi No, el que elige es Bianchi Ahora pudo Y Martino trajo Bianchi Pero pudo traer tres jugadores A la zona Sí, tres Digamos que heredó El plantel armado Por Fancho Era malo el plantel Era malo Era malo No, era bastante peor No, no, no Mira que River juega River juega con Mercado Con Bottinelli Bastante peor Que el que jugó a la final de la Copa Que ya no tiene a Roncayla Que ya no tiene a Zahuralde Que ya no tiene a Moche Que ya no tiene a Zahuralde Que ya no tiene a Zahuralde Que ya no tiene a Zahuralde Bastante peor Para, para, para Para, para Para, para Vamos a Esta es la apertura Ahora vamos a volver Después esta es la apertura Ah, no terminaste No, esta es la apertura Hay algo más de rato No, después vamos a volver No, pero aparte Sabés que Por favor vengan acá Se los ruego A las inferiores de boca A los cráneos inferiores Se los ruego Vengan A discutir De inferiores Ustedes que tienen Todo el sistema Ustedes que saben Del 433 Ustedes que saben Como en la masía Que comen Que desayunan Que desayunan Van al Bully A pedirle comida atómica A Ferriá Que es el restaurant Que está ahí en Cataluña Que comen Que comen A ver No, porque ya no existe Más el enganche Porque ahora son todos Xavi, Niesta Son 3 como ese Son crack Traeme a Messi Te juego como quien quieras Boca es boca ¿Sabés qué pasa y cierro con esto? Nos robaron la historia Y nos siguen robando la historia No tenemos que permitir que nos roben la historia Yo como socio de boca Nos afanan la historia Nos traen jugadores que no tienen historia de jugar en boca Hacen planteos inferiores Nos roban la historia Y te queda musa Te queda callada Hasta que te das cuenta Y te comes 6 en San Juan Que es vergonzoso Verde Eh, bueno, Alberto Pero ahora Te quieren un poquito más duro Porque hasta ahora sos una La Delta ¿Te puedo dar una mala noticia? ¿Otra? ¿Te puedo dar una mala noticia? Porque ayer Angelisi Habló en Radio La Red Algunos creen Los que simplifican las cosas Y los que hablan, viste De sacros Nombres Que vamos a tener a mitad de año En boca una renovación absoluta Angelisi se ataja Dice Dejen de jorobar Diciéndome que todos mis jugadores son unos perros Porque no se los vendo a nadie Y no puedo hacer una gran renovación Así que Carlos Bianchi Que está muy bien pago Y que tiene una historia muy grande en boca Tendrá que revertir Este cuadro Desastroso De boca Futbolístico Que perdió el campeonato En la octava fecha Entonces Con lo que hay Que va a ser la base Y algún retoque Porque a boca le traes a Juan Manuel Martínez Y se diluye en dos minutos Le traes a Silva Y se diluye en dos minutos Caruso lo pagaron dos millones y medio de dólares Se va a esquiar Adelante no es problema Y lo traes a Chico Pérez Adelante van a estar Adelante van a estar El problema es de evitar el campo para atrás Si No bueno Pero de evitar el cancha para adelante Que empiezas un poquito Ahora Ahora Pero que empiezas un poquito Digámoslo Digámoslo ¿Me permiten hablar un poquito De lo que viene? ¿Por qué me miras con esa cara? Porque no me han metido a nada Estoy Está preocupado Para mí están haciendo demasiado drama El tenis te da revancha toda la semana Si Así que no hagan tanto drama La boca puede perder Boca puede perder 6 a 1 7 a 1 8 a 1 Si querés Domingo seguido Mientras que no se vaya al descenso No te haga ningún problema El tenis te da revancha Todas las semanas Tranquilo Tranquilo Venía el 5 de mayo Pero vamos a tener Pará 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 Estamos titulando Pará Estamos titulando Estamos abriendo Hoy vamos a hablar con esta demencia De San Lorenzo Y otra mentira que empieza a desinflarse Porque hasta ahora pasaban por debajo del radar No los detectaba Basta con esa mentira Que están ahí Luchándola No ganan un partido No ganan un partido Se comen de a 4 en la cancha Tenés que hablar Fava también Hoy quiero un programa A todo o nada Hoy vine con todo Iluminado Hoy con todo Iluminado Pará Pará Y vamos a la independiente también Porque yo pensaba abrir con independiente Miren Vamos a dar cuenta que todo esto que tengo aquí Son fichas de casino Dame Por ejemplo Aquí es el número 2 Mirá Estos son todas fichas de casino Mirá Ojo que Gallego es sacro Acá está ¿Ven? Todo esto Estos son todas fichas de casino Mirá Acá hay una pila Acá está Mirá Esto que están viendo No, no, no O póker Esto es póker Uno solo Póker, mirá Estas Estas Son de 50.000 pesos cada una Estas Son de 100.000 pesos Son fichas caras Es un casino de Australia Fichas caras Son dólares Y esta Es una ficha de 500.000 pesos Esta Bueno Soy cantero ¿En qué lío te metes? Así Soy cantero Más vale que sacas el número Soy cantero Yo jugando póker Soy cantero Soy cantero Muy bien Termino el partido el viernes de noche Hasta Hoy a la mañana Que empecé a leer los diarios Diez y media, once Yo pensé Que vos gallego te habías ido Te habías tomado el buque Te habías escapado Digo bueno Se escapó No resistió la presión Hasta que me entero Porque lo dijo cantero Que lo echó Esto para mí es cantero Si me abrís el plano te lo muestro Todo Seguro Aquí Juego todo 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 No le quedó nada Todo Para mí Es una jugada Casi suicida Y lo digo con el diario El Viernes Suicida Casi suicida Para mí Para mí no A 30 puntos al final Echarlo y decir públicamente Te eché porque quería descomprimir Para mí Pero a mí me encanta hablar con el diario El Viernes Si me equivoco Bueno Para mí Porque además depende de lo que haga Quilmes Más que lo que haga Independiente Para mí Tenías que morir con Callevo Totalmente Hablarlo Hablarlo Apuntalarlo Ir y pedirle Y Callevo también No te veo bien A ver No sé Y Callevo también Yo creo que hizo bien Alex Y Callevo con la gente Yo viendo Independiente en la cancha Old Boys Vi al River de JJ Se quieren ir a la vez Yo en Floresta vi al River de JJ Entonces creo que en esta No sé quién va a traer Pero la única Pero la única Fossati Bueno Fossati La única es jugar Te ganan los 30 puntos Estás a 11 de San Lorenzo Quedan 30 Yo pongo todo lo que vos pusiste Pongo todos los barcos Atrás de San Lorenzo Que se comió 4 con Racing Y lo recibo en la anteúltima fecha En Avellaneda Y me juego a alcanzarlo Ale Quedan 30 Para 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 En el River de JJ Lo tengo a ver Tony ¿Cómo andás Dani? Bien Gracias por invitar Para mí se jugó Entero todo o nada No sé ¿Cómo la ves vos? ¿No había otra? Yo creo que para descomprimir No sé qué va a descomprimir Porque el equipo no responde Yo creo que tenía que haber Llegado hasta la puerta del cementerio Y entrar los dos juntos Si nos morimos Nos morimos los dos Ahora Aparte lo que no entiendo Es la sinceridad de Cantero Viene No Cantero es un hombre Que Que Digamos Va frontalmente Lo que pasa Que tiene que escuchar Un poquito más Creo que él tiene que Rodearse de gente Que lo asesore bien Es un hombre Que tiene Digamos Honesto Que no ha ido A Independiente Para sacar nada De rédito personal Y creo que en este momento Nos tenemos que unir Todos los hinchas Independientes Yo te hablo de Independiente Pero Nadie nunca pensó ¿No fue Gallego A decirle Que dirigía el próximo partido Y que si no ganaba Se iba? Pero dirigió el sábado La práctica Viste que Gallego Siempre amagó Porque él le promete A la gente Gallego le promete A la gente Que se va a quedar Pero Daniel dice algo Si vos le prometes A el hinche independiente Que te está queriendo ver Y que te pidió Daniel dice algo Si Gallego Daniel dice algo Perdón La gente Porque acá en todos los clubes La gente Le pidió Por favor A Cantero Que lo traiga a Américo A Gallego La campaña de Américo De 24 partidos Que dirigió Sacó 24 puntos Entonces si vos querés Seguir apostando Algo que no funciona Seguí Y nos vamos juntos Y entramos al cementerio Y todas esas frases De velatorio Y si no decís Bueno reaccionamos Yo el fin de semana pasado Les dije Tres fechas atrás Le decía Américo Gracias por todo Y traía un loco de la guerra ¿A qué me refiero? Un Caruso Lombardi Un profe Córdoba Que salvó a Lanús A Chacarita Y a Estudiantes de la Plata Un tipo que venga A sacar puntos Y nos jugamos la vida Como en su momento Abdo O Tinello Quien sea Dijo Madelón Gracias por todo Pero llamándome a uno Nos vamos al carajo Y lo trajo A Cacarita Madelón para San Lorenzo Para Gallego Para Gallego Para Gallego Para Gallego Pero en todo Gallego Nadie podrá borrar Lo que hizo Consiguiendo el campeonato Y demás Pero ahora perdió Todo el partido Estoy de acuerdo Pero tenía un plus Más que cualquier otro técnico Se le acabó el plus Estoy de acuerdo Pero lo tenía A mí A mí A mí Es un error Lo que hicieron Estoy de acuerdo Disculpame ¿Quién va a reemplazar A Gallego? Nadie Vos no tenés que tener Algo preparado Algo preparado Pero a Gallego No le estaba seguro Tengo seguro algo Atrás Y ahora ¿Qué tenía seguro Con Gallego? ¿Qué tenía seguro Con Gallego? Espaldas Con la gente Espaldas No basta El equipo El independiente Del Toro Lamentablemente En los últimos dos partidos Era el River De JJ Era el Titanic Que iba a chocar Con el Iber Y a hundirse Me parece que se la juega bien Bueno Y así le fue A la B Me parece que hace bien Este Cantero Tiene que jugarse En última ficha Si no Si no sabes Que el día que descienda Le íbamos a decir Cantero ¿Por qué no cambiaste? Cantero ¿Por qué no cambiaste? ¿Y si se fue con Gallego ¿Cuál es el problema? ¿Y si se iba con Gallego? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no le pagaste un proyecto Y te tenés que ir Porque te toca irte Pero Gallego Todos sabíamos Que no podés entregar Todos sabíamos Que Gallego se iba Todos acá sabíamos Que si Gallego Se iba mal de entrada Se terminaba yendo él Pero Gallego No le vino el tiempo ¿Sabés por qué estamos hablando de esto? Porque River se fue al descenso Claro Por eso estamos diciendo No hay que cambiar a Gallego Gallego no lleva cinco partidos No lleva diez partidos ¿Cuántos partidos tuviste en Independiente? Vos ibas casi puntero Segundo Segundo Como casi puntero Te tuviste que ir Gallego pierde todos los partidos Y se está yendo al descenso ¿Cómo no se va a ir? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo dice Oscar? ¿Quién va a ser el repasante de Gallego? No, no No tienes que tenerlo No digaslo No, no Yo por ejemplo Voy Está Berto Mianca Vamos a nombrarlo a él Daniel, mira Estamos complicados Por ahí vas a tener que dirigir ¿Estás para dirigir? Sí, estoy para dirigir Ahora tomo la decisión Esto no se puede mostrar al aire Mirá Vos sabés, ¿no? No lo muestre porque es una bomba Mirá Mirá Esto es Boca, eh Mirá Bueno Mamita ¿Qué pensás de esto? No, no Después nos vemos Bueno, vale El tema es que ya lo echó El tema es que ya lo echó Le quedan 10 partidos independientes 30 puntos Se puede salvar Yo veo el mundo independiente Que está ya con la cabeza en boca unidos Y en la hora general Bueno, eso es lo que noto yo Ojalá esté equivocado Se puede salvar independiente todavía ¿A quién hay que traer? ¿Sí? Para que te gane, no sé 7 por lo menos De los 10 partidos que quedan Y que independientes se queden en primera Te vienen a hablar Porque todavía no se puede No, pero vos dijiste recién Tenemos que ayudar todos Tenemos que ayudar todos, sí Lo único que va a salvar independiente Es la unidad de todos De los 6 jugadores De Cristian Dani Dani, suena lindo eso Pero suena lindo ¿Para qué dirigen? ¿Para qué dirigen? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Quién dirige Dani para vos? ¿Quién tiene que dirigir? ¿Para nada? ¿Para nada? Ante todo quiero decir que No es un drama tampoco Hice a la vez Porque en todas partes No es un drama Acá lo hacen un drama Acá es un dombo En este país lo hacen un drama A ver, lo quiero escuchar a ver Dani A ver Dani Perdón, perdón Hay un equipo grande al descenso Y no ha pasado nada Dani, vuelve a la copa Y vuelven Hay directores deportivos Manager Ya tienen proyectos Para cuando se van a la vez O salen campeones O juegan la Champions League Y van a elegir los jugadores Vos levantaste la copa Por Independiente ¿Cómo vas a decir Que no es un drama Hice a la vez? ¡Que se llama Daniel por vos! Pero pará ¡Decardo Daniel! Pará, pará Es un drama Vos hiciste Hice a la historia independiente Y vos no es un drama Hice a la vez A ver Dani No, es un drama Para mí Que soy una parte de la historia Porque me duele muchísimo Haber vivido En un club como Independiente Que ganó todo Y que hoy Por un campeonato O dos o tres campeonatos Que pasaron Estamos como estamos Y estamos por irnos al descenso Pero yo digo Que todavía Como dice Toti Estamos con 30 puntos Estamos con vida Y cuando hay vida Hay esperanza Hay esperanza Arenda a la gente Daniel Pará, pará No se fueron a la vez Pará un poquito No se fueron a la vez Está viendo Quilmes Del otro lado del programa ¿No? Vamos a hablar de Quilmes también Porque Quilmes Una cosa es jugar Mirá San Martín San Juan Sabe que está semi-condenado Y San Lorenzo Sabe que se voltó Y le hizo sal No de eso tiene problemas Está lejos Yo pienso Mirá que ahora Ahora tiene que salir a jugar Porque ese es el tema El drama es jugar con la presión Yo quiero hablar un poco De la culpa que tiene Cantero Pues yo pienso Lo tiro a caso en la mesa Y vamos al primer PNT Y empezamos a ver Si quiero empezamos con Independiente Vamos a ver Independiente Que el partido juega el viernes Y todo lo que tenemos A ver ¿Le pidieron a Gallego o lo trajo? Sí ¿Le pidieron al Rolfi Montenegro o lo trajo? Sí ¿Gallego pidió a Caicedo? Algunos dicen que no lo pidió Bueno ¿Le trajo al que le pidió a Gallego? No lo pidió ¿Qué? A ver ¿Qué otro caso? ¿Sabes cuándo se equivocó? Cuando armó el libro de pase con Cristiano El anterior Ahí Ahí En junio Ahí fue el gran error del Antel Lo tenía que haber traído al Tolo En ese momento Y armó un mal el plantel ¿Por qué te reí eso? Perdón ¿Por qué te reí eso? Perdón ¿Por qué te reí? No ¿Pero por qué? Por qué el tonti se equivocó No, no, no Porque algún momento No, no, por ejemplo Dame el tonto Dame, dame Para, para, para Voy al informe Vos me gastaste Recién en mi locura no te escuché Vos me gastaste Me dijiste que el tenis da revancha No, no, no Ya le contesté ¿Qué dijiste? Que el tenis da revancha todos los fines de semana No se pongan tan mal Es algo solucionable, tranquilo Yo se lo contesté Otra vez ¿Por qué están tan mal? Silencio es acro, chico No se caliente Tomá metes un 6-0 y revertís No se caliente Tranquilo Está todo bárbaro El problema es irse a la B Mirá el problema que tiene Va camino a eso No, ya te fuiste Va camino a eso ¿Cómo distacio? Boca va camino a eso A la B ¿A qué? Anteayer fue San Lorenzo y Racing Ayer fue River Hoy es Independiente Mañana es Boca Boca se va a ir aquí A ver, a ver, a ver Para, para, para La quiero escuchar Hay un viejo dicho Que es Churchill siempre decía Escucha a tu enemigo Para saber tu defecto Muy bien A ver, contame Anteayer fue Racing Y San Lorenzo Ayer fue River Hoy es Independiente Mañana va a ser Boca ¿Por qué Boca lleva un año? ¿Vos crees que nosotros Podemos sernos a la B? Sí ¿Por qué no? ¿Vos crees que Boca no? No ¿Boca lleva un año? ¿Boca lleva un año? Sí De quilombos De malos resultados Dale, dale, dale Quiero escucharlo Dale, dale Seguí Seguí, dale No le dejo Final de Copa Libertadores Dale, dale Super Copa Argentina Perdió Riquelme Falsioni que lo echaron Bianchi que está Fuera de lo que es El ambiente del fútbol Una dirigencia que no da pie con bola Inferiores Boca está haciendo todo mal Hace un año Hace un año completo De la final de Corinthians Para aquí Y van camino a eso ¿A la B? Y sí ¿Y qué haces si Boca se va a la vez vos? Lo consola a mi amigo Mirá cómo está Vos quedále tranquilo Vos quedále tranquilo Yo estoy más Pero no está ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Vos quedále promedio Boca? ¿Vos quedále promedio? ¿Segundo? Bueno, yo estoy diciendo A futuro, Robert ¿Qué la inició? No le de comer Pero déjalo para la competencia Pero lo consola a Rosá Pero déjalo a la B Sí Ya lo sabemos Boca por la gente que tiene O sea, renova el discurso O sea, renova Boca por la gente que tiene Como es el hincha de Boca No, River tiene poca gente River tiene muy poca gente Es distinto ¿Cómo es el hincha de Boca? Que hace un escándalo Pues de 6 a 1 Es terrible ¿Qué escándalo hicieron? Se fue al descenso Y se dieron cuenta Que se fueron al descenso Y nada más ¿Qué, qué, qué? No entiendo qué es lo que dice Hicieron el lío El día de la cancha de River ¿Qué lío? No hay que hacer el lío No hay que hacer el lío No, pero es un drama Yo no sé que Boca Estás haciendo fracaso Tras fracaso Ustedes hay Los fracasos Por lo promedio Por lo promedio Y la americana Y echaron al técnico Que los asendió A ustedes Que hicieron el esfuerzo De quedarse Cuando terminaron echando Y vos venís a hablar De los ejemplos De los ejemplos De los mal Que estoy hablando De lo mal Que está haciendo A Boca en el último año ¿Por qué no de lo que hacen ustedes? ¿Boca está haciendo bien Las cosas en el último año? De lo mal que hacen ustedes Con los abuelos Y cosas anteriores Que los terminan echando Hablé de todo Hablé de pasarela De K, J, 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 López Hablé de todo Estamos en el programa Recuerden que Boca En el último año Está haciendo todo mal ¿En qué? ¿En qué? Pará, estamos mal Pero tampoco estamos Claro ¿Sabés qué me preocupa? ¿Cómo me preocupa? Que nos estás riendo vos Eso me preocupa ¿Cómo se puede reír? Los bancos Me hace mal verlos así En serio El 5 de mayo vení Capaz quebran el saque El 5 de mayo vení a la cancha de Boca Y pícate a ver cómo estamos de mal Después vemos ¿El partido? ¿El verano? ¿Va a ser lo mismo que el verano? No, el verano ¿El verano? ¿El verano? ¿El verano qué? ¿Eh? De tres partidos Te gané dos y empate uno ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Cómo fueron? ¿Qué hice yo? A mí no fue El verano El verano de River y Boca Ya fue un anticipo De lo que era la defensa de Boca Fíjate que le hacía goles Mora Que después no le hizo un gol Nunca más a nadie Y le hizo un gol 3G Que se operaba mañana O sea Ya el verano Te dio la muestra De lo que era Boca Bianchi es sacro No, no Mora 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 que se divertía Con la defensa de Boca Hoy no le hizo En la tercera accional ¿Tenés algún técnico Con categoría religiosa En la historia de River? ¿Te parece que el que no estaba Acá no está El que está dirigiendo ahora No es ¿Tienes categoría religiosa? No, es el Papa ¿Este pierde 23 partidos ¿Y le van a decir algo ustedes? ¿A Ramón? Sí ¿Lo echaron a Ramón, eh? ¿Lo echaron a Ramón, eh? ¿Qué pasa? ¡Lo echaron a Ramón! ¡Lo echaron a Ramón! ¡Lo echaron con Boca Arriba! ¡Lo echaron con Boca Arriba de Madre Plata! ¡Se fue! ¡Lo echaron! ¡Se fue! ¡Lo echaron! ¡Para, lo echaron! ¡Para, lo echaron! ¡Para, lo echaron! ¡Para, lo echaron! ¡Macri le dijo Aguilar trajo a Pellegrini! ¡Aguilar lo echó! ¡Erró! ¡Erró! ¿Estás yo? ¿Hacés vestuario vos? ¿Cómo? ¿Hacés vestuario vos, no? ¿Estos resultados? Sí, bueno, todos tus colegas Lo mataron ahí al pelado ¿Y por qué motivo? ¿Eh? ¿Por qué motivo? ¿Por cómo jugó? ¿Qué jugó bien Rivero? ¿En 40? ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡Lo escuché a usted! ¡No, no! ¡Lo escuché a todos los colegas! ¡Escuchamos a los colegas! ¡No, no! ¡A usted! A vos te escuché Cuando hiciste los cambios Y acertaste en los cambios En los dos cambios Pero jugó mal Rivero ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo? ¿Y lo mataron al técnico? ¿Vos decís que lo van a bancar? ¡Para, para, para! ¡Es para nadie usted! ¡Para, para, para! ¡Es para nadie! ¡Muchacho! ¡No hay equipo argentino Que se ha capacitado Para jugar copa y campeonato! ¡Va décimo séptimo Boca! ¡Y por qué en Europa sí! ¡Para! ¡Dame! ¡Para! Vamos a ver Vamos a cerrar Vamos a ver el desastre de San Juan Y después vamos a meternos En Independiente Después a Lorenzo Fava No le perderé la vida a Pizzi Viejo Estás live con Pizzi Desde que llegó Tinelli Estás otra vez Como una pluma En el aire Se había otro técnico No me quiero imaginar Boca te presenta XR 150 Torna No sé No te animás, viejo Pero hay que hablar del nuevo ya ¿Por qué de Pizzi? Eh, bueno Ya está echado Ya está echado Ya lo hablaron a Falcioni Ya está rajado ¿Por qué querés hablar de Pizzi? Dejalo que cumpla el contrato a Pizzi Falcioni ya tiene todo Así le dijo que no Independiente Pará, pará Lo buscaste al caníbal Lo buscaste al caníbal Y lo encontraste Que me hace tan variado Me encanta ser técnico Que salga ahí Que salga ahí Que salga ahí Vamos a Boca Onda te presenta XR Quiero pará No pasé Si vamos No, si vamos a ver partido Entramos duro y parejo Si vamos Vamos con flechas punta No salgo nada No salgo nada Onda te presenta XR250 Tornado Una moto Todo terreno Diseñada para afrontar Cualquier terreno Y cualquier situación Mirá La que usa Celay Mirá Si el terreno No te deja pensar Sentido XR250 Tornado Temble arrasador Sismo de San Juan Mirá la defensa de Boca Mirá la defensa de Boca Sí Se cuela Penco Entre Celay y Ruiz ¿Dónde estaba Caruso Ruggeri? ¿Dónde estaba Caruso Ruggeri? Pero pará Y la juega viene del medio No, mirá por acá Sí, está bien Pero aparece Mira, aparece entre el 4 y el 6 ¿Dónde está el 2? Osorio Que es colombiano Es Osorio No es Falcao Porque Boca Granda jugadores Viste Parecía Falcao ayer Dijo Silva Cuando se reunió con los compañeros Che, nos ganó un grupo de muertos Sí, eso dijo hoy Sí, eso dijo hoy Silva Contró el vestuario Mirá, mirá Osorio Aparecen por el medio El área Sí, por el medio ¿Y qué pasó? Por el medio le viene Y explícame No se salva a nadie Dijo eso Sí, Silva contó el vestuario Ayer 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 Dijo Nos ganaron estos monos Porque no hay No hay interno Viste que está todo bien En Boca no hay interno No hay interno Discutieron ¿Te cuento lo que pasó en el vestuario o no? Contá, contá Contá ¿Te cuento lo que pasó en el vestuario? En la cancha Mirá Después discutió también Sánchez Minho Con Silva Y también discutió en un momento dado Con Martínez ¿Por qué fue la discusión? La discusión fue por el tema De que le hacían unas críticas a Sánchez Minho Y no le gustó el gesto que hizo A los jugadores de Boca Fueron al vestuario Algunos sabrán de que hubo una pelea Se interpuso en un momento ¿Sánchez Minho le hizo gesto a los otros? Sí, los otros no se lo bancaron Fueron al vestuario en el primer tiempo Discutieron Lo banco a Sánchez Minho Jugador de Boca Arrancó el partido en el segundo tiempo Boca terminó con esta goleada Y cuando fueron Los jugadores Se entró a esas palabras de Silva Hablando de que no ganó este equipo Dijeron que se fuera el cuerpo técnico Y se ganaron solo los jugadores ¿Y qué se dijeron? Se dijeron todo lo que tenían que decir Fundamentalmente con Sánchez Minho ¿Y el penal fue afuera? Fue afuera Sí, fue afuera Lustó tiene una particularidad En el día de hoy En el día de hoy Bianchi en la práctica Llamó aparte a Caruso A Sánchez Minho Y le preguntó si había aclarado las cosas Y dijeron que sí Esta es la historia Que te estoy contando para vos Pero perdón ¿Pero qué es? El Colegio Nacional San Martín Roberto ¿Por qué no emiten un comunicado? No, el comunicado lo emite bien No, ya El comunicado estuvo perfecto Sí, bárbaro Es una vergüenza Sí, bueno, está bien No, no, que es una vergüenza Pero ¿cómo lo van a solucionar? Soy el primer responsable Hacen cargo Palabra vacía Hace cuatro meses que esto es un desastre Aclárenlo, eh Porque si el árbitro le cobraba El penal a Caruso contra Barcelona Y pasaban uno a uno Hasta que no se agarren a los panos Por favor, es un desastre Ah, perdón Es que sí cambia que Es un desastre Es que sí cambia que La solución tiene que ser esa ¿Vos te crees que después de un partido así Es necesario hablar? Hay que pegarse En algún momento Tiene que haber una pelea Y listo Terminando vos Pero sí Pero espera A ver qué Es malo ¿Cómo? Decilo, decilo Decilo Al condecilo Tiene que agarrar a trompada Y listo Vijo Se encierra Ojo 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 Están muy bien, eh Pero el momento Si, basta con esto Ojalá 6 a 1 ¿Qué querés? El momento no era el del 6 a 1 El momento fue Cuando llegó Riquelme ¿Cómo? Cuando llegó Riquelme Escuchen Pero para Pero vos le he hecho la culpa a Riquelme No No le he hecho la culpa a Riquelme Vos decís que se tienen que agarrar a trompada Si Si no se agarró una trompada Con todo lo que dijo Riquelme Cuando llegó al vestuario Que la cinta de capitán A ese no le queda bien Muy bien, José Si no Daniel Si no se agarró una piña ahí No se agarró más ¿Vos decís que ahí un jugador Tiene que agarrar el cogote a Riquelme? Sí, pero escuchame Te tenés que encerrar Y decirle ¿Por qué declara esto? ¿Por qué? ¿Vos y sos Orión haces eso? Sí, no Si a vos te hubiesen dicho así Sí Si llegaba el jugador ¿Qué hacíamos eso? Pero bueno Sí ¿Estás seguro? Oscar Si me quiero poner en malo Si me quiero poner en malo Cuando volvió Diego a la selección Porque le tuviste que al brazalete No, no Yo voy a hablar Cuando volvió Diego a la selección de Basilio Vamos a hablar de esto 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 Yo tengo aquí Cuando puedas Cuando puedas Este Mientras Esto fue terrible Esto es una paliza Esto es una paliza infernal Pero ¿Cuál es la solución? Me gusta lo que dijo Oscar Porque si lo decimos nosotros Somos periodistas No, no Pará, pará Puedo leer esto Puedo leer esto Es una bisagra Es una bisagra Nota Nota de canchayena.com Y la historia de Coqui Raffo Dice Raffo Apoyado canchero A una No, por supuesto Yo soy el tipo que va con las inferiores de Boca Me parece que son un invento Una de las propuestas de campaña en Cerise Era lograr que al final de su gestión En el 2015 La mitad de los 11 titulares Se han del semillero Con este fin En marzo último Se firmó el acuerdo con Barcelona Por tiempo indeterminado Los españoles le dan a Boca Su metodología de formación Mirá La mentira De esto Que Barcelona Tenía la metodología de formación A cambio Tiene la prioridad de compra Ante una futura venta De un juvenil de la cantera Sané O sea Ya Nos llevaron todo Hace 500 años Ahora lo vienen a llevar jugadores Lo único le falta Bueno Acá empieza Raffo Dice Barcelona tiene un método Que nosotros aplicamos Hay variables que se ajustan A la característica de los futbolistas Al proceso argentino Pero la línea básica se mantiene Aumentamos los trabajos De juego asociado De posesión de balón De recuperación de pelota Algo que tanto le admiramos Al Barcelona Dice Raffo Yo te voy a explicar una cosa Raffo Más que recuperar Tenés que explicarle Cuatro A ver Le tenés que decir Al cinco de Boca Que estás en las inferiores Ahí al cinco Le decís Te explico Tenés Yopchagi Bandeo Leopchagi Patada circular Patada al tobillo Patada Doble Así Banderita arriba Eso Tenés que enseñarle La esencia de jugar en Boca Después sigue Habla de la masía Habla del 4-3-3 Bueno Esto de Boca Hacete cargo Leto Ya me cansé Estoy siempre hablando yo No me das una sola respuesta No me das una sola respuesta ¿Qué querés entender con que Raffo? ¿Pueden pelear lo que dijo? Basta de jugar Basta de jugar Basta de jugar Sin mirar la historia de Boca Basta Hoy viene con esa idea Acá Fija Basta Jueguen con Está bien Si es el tipo que conoce Con la historia de Boca El managador Vos escuchaste lo que dijo ¿Dónde va? Vos escuchaste lo que dijo Ruggeri Ale Basta No ¿Quién querés que le hagamos un cántico a Raffo Entre todos? No Raffo no Raffo no Porque hoy es Raffo Pero fue Grifo Y mañana va a venir Van a traer al enano Polvorita Dirige la historia de Boca Pero porque hay marketing Sabes lo que es eso Hay marketing La mentira esa que nos vende Agarrimos al presidente Que es el que nos vende La historia de Raffo Raffo no cayó del cielo Y cayó ahí Pero ahora para par A Raffo hay que darle dos años de contrato Sentarlo a los dos años Y decirle Yo me cogí ¿Cuál es el voto? Mirá Exacto Pero ahí va a mostrar una cosa Para par En dos años no podés sacar a jugar Y bueno Un año y medio va a recibir ¿Quién tiene que sacar a jugar? Hay que esperar un tiempo Y bueno Si se lo juega ¿Quién es la vacuna con la mía? Ustedes hablan de Raffo Y no saben ¿Quién es la vacuna? Mirá Mirá Raffo Fuién con bigote Suñé era un 4 de la historia de Boca Bueno No te tumbas a ese carro Porque cuando vos llegaste acá Albín era un fenómeno Celaya un fenómeno El equipo es bien comprado Vos después Mirá Mirá Ocho Cinco Escuchame una cosa Te quiero decir una cosa No, no quiero dialogar Alguien Todo está bien Todo está bien No, pero Ancelin es un fenómeno Bianchi de Sacro Los jugadores que compraba Chiqui Pérez ¿Qué hiciste de decir Ruggeri? Ruggeri Cuando dijiste que Tendría que haber No, no Pero le quiero preguntar algo Cuando dijiste que Tendría que haber habido ¿Quién es el menú? No le mandó en el teléfono A que le me pregunten No, no Escuchame una cosa Nadie Estoy viendo Twitter Estoy viendo Twitter Escuchame Me quedé pensando algo Cuando dijiste que Tendría que haber habido Piña cuando volvió Riquelme No, yo le estoy Hablando a Chino ¿Qué crees? Que no hay líderes En los estuarios Mirá esto Mirá este poema Para mostrarle al Cinco Raffo Así marca el Cinco De boca Mirá Mirá este poema Estos Brahms Este es Pazucci ¿Dónde lo sacaste? ¿En Fairplay? ¿En Fairplay? No, no Pero para que vea ¿Cómo se va a ver? Escuchame una cosa Escuchame una cosa Está Es verdad Está Soñora Y es Neuribarra Al lado de Raffo Así que Soñora también Pero no mantan ellos Están con él Basta Voy a seguir mostrando Voy a explicar Una buena historia de boca Le voy a explicar Ya que no la conocen Le voy a explicar Sigan ustedes Hay algo de Raffina Contestad Raffina 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 ¿Me vas a contestar o no? ¿Me vas a contestar o no? ¿Me vas a contestar o no? ¡Uy! Dale, ¿qué tal? Dale, cabrón ¡Dale, cabrón! Contestad Contestad lo de Riquel Me vuelve Riquel Me al vestuario ¿Quién te escribió Y yo te conté? Estoy en Twitter Nadie Contestame ¿Por qué no querés contestar? ¿Pero cómo no te voy a contestar? Le estoy contestando Ahora contestame a mí Hay que pelearse Después de un resultado así Yo le dije ¿Cómo se van a pelear En un resultado así? Si cuando llegó Riquel Me contó las cosas Que dijo De uno Del otro No se peleó nadie Y por luego Riquel Me da miedo Pará, pará Pará Tiene miedo Riquel Me llegó Y habló con Orión Que era el Capitaño Y habló con Orión Bueno, bárbaro entonces Y pidió disculpa Por lo que ha declarado De Sánchez Está perfecto Bárbaro Y Sánchez Se emocionó esto No, ¿qué cuento le pago? Vos te bancabas De Sánchez Mirá, mirá 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 Roberto Francisco Roberto Roberto Explícale a la gente Mirá Te doy otra Se está Dame vos a mí Se está ¿Qué está haciendo Roberto Rojas? ¿Se está acomodando el pelito? ¿Está preocupado por sacar Cuatro días Mirá los tapones En el clume de Itaparica? Está afilando el col O está afilando los taponcitos Para buscar un delantero rival Esto es jugar de seis en boca Esto es para Caruso Esto es para el chiqui Espérame ¿Qué está haciendo Rojas? ¿Qué está haciendo Roberto Rojas ahí? Está mirando sus botines Los mira como si estuviese Dos treinta y ocho Colgadas a los costados Esto es jugar en boca, viejo Y sigo, ¿eh? Siga Siga No, pues parece que el Eto Hoy no sé qué le pasó ¿Qué vino? Vino el programa de Piñón Fijo Canal 13 No sé qué le pasó Se quedó dos años atrás Me estoy esperando Pabadas Se pilota Que me tiene que arruyendo Pabadas no Porque cuando empezó Este desastre En el mes de enero Defendiste Defendiste todo este proceso Decadente que tiene boca Desde enero Cuando rajaron a Falcioni A vos te pareció fantástico ¿Por qué? Porque Angelici Escucha a la gente Pero bien Se me contiene con la historia de boca ¿Quién tiene que traiga? Trae la historia No pudo traer nadie Juega el Celici lo trajo ¿Quién quiere que haga? Trajo Avianzi ¿Quién quiere? ¿Quién es mejor Avianzi? ¿Qué me importa? ¿Quién es mejor Avianzi? ¿Qué? ¿Está diciendo Juanfino Que no es mejor Avianzi en el mismo? ¿Quién quiere que vaya a buscar? Fue un fenómeno Aguardeola que des Fue un fenómeno Cayeros fue un fenómeno Y se va de Independiente Porque lleva al descenso Pero vos me contas en contra de Avianzi Está bien decidido en contra de Avianzi No estoy en contra Pero el mejor técnico Para vos es Avianzi No Ah no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el que más? Por la historia ¿A quién crees? ¿A quién crees vos? ¿A quién crees vos? ¿A quién crees? ¿A uno que te dé resultado? Ustedes viven de la historia ¿Pero es que vosotros? Ustedes no lo creen a nadie No lo creen a nadie No lo creen a nadie Pero previo a esto Previo a esto Uno no sabía Te voy a decir una cosa Le hago un estudio genético A partir de ahora A los pibes que pongo En inferior de boca En los que juegan de 2 o de 6 A partir de los 28 años Tienen que empezar a perder pelo acá Como Mouso O acá arriba Parece pasarela El central de boca Como el caso Por favor El central de boca Tiene que tener Le tiene que faltar pelo acá Nada de crestita Nada Nada Ese es el central de boca Punto Y los laterales Tienen que tener bigote ¿Vos imaginaste lo que es un pibe De 18 años Llegando Todos los 4 Con bigote al estilo Leto Tengo uno así Tengo uno así Para traer ahora Que te pega Es feo Pelado y todo El de Belgrano de Córdoba Basta El de Belgrano de Córdoba Lo que pasa es que acá está Ruggeri Está él Yo creo que nosotros Pensábamos en el partido Pensábamos en lo que íbamos a hacer Toda la semana Estudiando al adversario Hoy los jugadores No sé lo que pensarán Pero nosotros éramos distintos Ahí veías a Roge Veías a Cabezón Estabas en un vestuario Sabés que jugabas Contra Roge Contra Nicolau Que te pegaban en Codazo Con Codazo más grande Una trompada más baja Te la ponían en la panza Y ya empiezo a pensar Son todos distintos Ahora los jugadores Ahora no sé lo que piensan Y si Curpovieza ¿Cómo terminó este partido? Ganó 1-1 1-1 2-1 Quedó con 9 Y empató 1-1 Entonces lo hicieron Me hicieron en el penal Imagínate a Curpovieza Ayer perdiendo 6-1 Con San Martín San Juan Y yo creo que te lo manda A Chile A Santiago de Chile A uno Al San Juan Minero Te lo manda a la Casa Gioja De la Barri Gol Estás fomentando fútbol Ah, ahí está No quiere hablar Yo no quiero jugar Yo Vos querés ¿Qué querés? ¿Vos querés? Es el pibe de Bairro ¿A qué quieres jugar? Vos sos el cardenal de Bairro Perdóname ¿A qué quieres jugar? ¿Cómo? No, pero tampoco La esencia, la actitud Sí, pero claro La actitud No es la actitud Que tenía Rullén Que tenía todo Él tenía pastareles Que indican a todo Hay muchos jugadores Que son muy profesionales No digan que ustedes Sean los únicos No, no, no Yo no hablo Hoy hay jugadores Muy profesionales Jugar como Está bárbaro Son lo mejor del mundo Me saco los sombreros El mejor equipo de la historia Fascino con ver Jugar el Barcelona Es un placer Pero esto es Boca, viejo Jugamos de otra manera A distancia Y lo vas a entender Si Bianchi no quiere jugar Como el Barcelona ¿Por qué lo hablás de la primera? ¿Por qué lo hablás de lo que ve Domingo tras domingo? No tiene nada que ver Jugar muy distinto Con el Barcelona Dame, puedo ver Independiente Quiero ver Independiente Y la tabla de promedios Y Fava que dijo Que Falcioni va a ser El técnico de San Lorenzo Correcto Yo no te pedí Que fueras tan fuerte Contra Juanchi Si querés te lo argumento Hace dos semanas lo quería Falcioni Hace dos semanas hablaba bien Me dice tu producción de la radio Hablo mal Vos lograste una buena nota con Cantero Que replicó en todos los medios Cantero te dijo a vos el jueves Que él siempre tiene un plan B Si no lo podría conducir un proyecto O sea, si lo rajó a Gallego Lo rajó pensando que ya tiene un director técnico No lo tiene No lo tiene Es Fossati Primero a quien le preguntó Si no a quien le preguntó primero Fossati Está hablando con Falcioni Hace una semana habló con Fossati Está hablando con Fossati Antes de hablar con Fossati Pero con Fossati también habló Sí, habló también Yo tengo el técnico Para mí es otro ser Y si se cae Fossati, sí A mí me dijeron algo Puedo aportar una información Monzón está dirigiendo a Platense Si lo llaman Rompe el contrato inmediatamente ¿Dónde estabas con la patada de Klitschmann? Del Moncho ¿Dónde estabas vos? No, afuera ¿Cómo fue la patada? ¿Qué sentiste? Pero que se tiró una voladora Pero Monzón tiene Con Senga Cuando jugamos con Italia Que le ganamos Bajamos en el túnel Y Senga iba llorando Y viste Y este lo cargaba Senga lloró Lloró de miedo Todo lo cargaba Pero sabés lo grandote que Senga Es grandote Senga Es más alto que yo Pero así Se dio vuelta a Senga Y se viene Y dijo Monzón Déjenmelo a mí Se arremangó Viste cuando se arremanga Agarrarte Es para pelear Y yo así Seguí como pico Senga Palmezo Cuando nos vio Ah, que hijo Es Monzón Pero es negociador Es el técnico Hoy hablé con él Lo entrevisté En la red Me dio el equipo Con Fábana Me dio el equipo Sí, sí, sí ¿No? La dijo Tucio Yo voy a decir una cosa Tucio Tula Velázquez Mancuello Santana Batión Ferreira Dame el equipo de Monzón Para pelear Tengo que ver el arquero Después me dijo Tucio Tula Velázquez Mancuello Santana Batión Zapata Ferreira Montenegro Farías Te agradezco por la bombita Me dejaste en la puerta Estabas esperándome Lo invitaste Que quería venir a proponerse Para dirigir independiente Orestes Catoros Lo invitaste vos Sí Yo lo Doy fe de eso Lo invitaste vos Quería dirigir independiente Ah ¿Quiere dirigir independiente? No Me agarró Orestes Catoros Me dijo Alejandro Olé con Daniel Fava Y me dijo Que venga a proponer El proyecto Para dirigir independiente ¿Y por qué no lo hiciste pasar? Porque lo invitaste vos Yo no manejo Lo maneja producción Yo no tengo problema Por mí Que lo dirija cualquiera Aparte Orestes Catoros No daba los cambios Antes No No Fue una vergüenza Lo cantoroso No Alejandro La mentira que ver Dame Les quiero mostrar Esta generación de celulares Está increíble La generación de celulares Touch Con solo 499 Mango Te compras Este celular Mira lo que está Está increíble Está Alcatel One Touch 710 Impresionante Realmente Mirá Juan Ahora podés tener Tu celular Touch Al alcance de tu bolsillo Con pantalla táctil De fácil uso Acceso full a redes sociales Y además Podés escuchar Toda tu música Y reproducir Tus videos favoritos Conectate con Alcatel El celular Touch Que más te conviene Para 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 Alcatel Pensó Nosotros Para seguir Recibiendo Todas las Últimas Primicias Del fútbol Nos mandó Estos celulares No se cortan En ningún lado Siempre señales Están realmente increíbles Ahora Acá hay Cuántos celulares Acá hay Cinco celulares Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno Dani vino invitado Dani Bertone Son cinco Hay tres Que se quedan sin celular Yo voy a decir esto Yo por ser el conductor No neces No 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 Por eso me tengo que llevar un celular Entonces yo voy a poner los cinco celulares acá ¿Se murió? No No Y se va a llevar El celular El que tire la bomba Más potente De acá A fin del programa ¿Se puso la bomba? No, no No hay presiones acá Y la bomba te lo lleva a los cinco vos Es pleno de cantero Yo creo que ya merezco uno con lo que dijo Es el único que no se lo va a llevar Reconocamos Que dijo Lo de gallego Cuando acá como es sacro Todo el mundo decía Que barbaridad Perdón Yo se lo doy Yo se lo doy Si te animas a pararte Ir ahí adelante Que te vea la gente como estás No Pará Pará No No, no Faba Faba Estás en condiciones Mirá cámara Adelantar Si la bomba es más o menos fuerte Te llevas un celular ¿Qué tenés para decirle? Pensá, eh Celular, eh Mirá acá está Mirá como te lo muestro Mirá Mirá ¿Qué tenés para decirle San Lorenzo? Yo hablo con la gente Por la información En junio Si no antes Falcioni es el técnico de San Lorenzo Si le agregas un poco más de viol De memencia ¿De violencia por qué? No, de memencia Ah, en junio En junio Si no antes Falcioni técnico de San Lorenzo ¿De quién es la culpa en San Lorenzo Que las cosas estén así? De los jugadores y de Pichi Estás live Prendamos fuego al club Prendamos fuego Todos juntos Y lo prendemos fuego No, no Voy con Leto Leto Con un teléfono más Están a todos Leto Leto Dame tres jugadores Dos jugadores que no pueden más Joder a la primera época No, no Que no sean de las inferiores Y no podés nombrar a Bataglia Que ya se retiró Bataglia no, eh No, no, no Dame dos jugadores que no pueden más Joder a la primera época Uno para mí es Elay Sí Y después los otros A ver, tendría que pensar Pero hay unos cuantos Para decirte Pero se lo perdió No, pero no me quedo con los solos No, para mí es Elay Porque ya jugó muchas veces Bueno, no se van los celulares No, no tirás otro No, porque es algo muy bravo De un jugador decirle Que no puede jugar más Bueno Che, me voy a quedar con los solos Bueno, le voy a sortear por Twitter Elay sí Porque ya es un jugador Con mucha posibilidad A ver Voy hacia distancio ¿Tenés alguna bombita? Algo que quieras Este ¿Algún título fuerte? Ya se vale uno Algo del mundo Boca Al mundo River Algo más que quieras Se vale uno Por suerte no necesito teléfono Tranquilo Bueno Se vale al de los zapatitos blancos Muy bien ¿Vos? Fava Los zapatitos blancos ¿No estás para acelerar un poquito? Mágenes Fossati Contesta mañana El candidato de todos es Cielinski Pero ahora no se va Y el Moncho Monzón Se lo come crudo a Cantero Para que lo lleve como técnico Y que Falsioni dijo que no Falsioni sí Dijo que no porque va a ir a San Lorenzo Ya lo sabe Falsioni ¿De qué es la culpa? Perdón Y no se coman esa galletita Que por ahora Falsioni no quiere dirigir Ya habló con Tinelli Y arregló todo para San Lorenzo Por eso te dijo que no Cantero Che lo que es No lo hagas 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 Sí, dáselo Dáselo Dani Dáselo Porque anticipó Anticipó lo de Gallego Primero Alcatel Touch para Dani Pava Fenómeno Fossati y Trocero son los que están adentro Ah, lo abrimos Primero Primero están hablando con Fossati Y también está Trocero ahí atrás Che lo que será el momento de Boca Lo que más funcione Falsioni que lo saca una patada Porque la gente le gritó Lo tienen todo Lo tienen defendido Que no quiere salir de eso Mirá Que bien, eh No, no, no hay Muy bien No, no, pero no hay Estamos live Es para llamar a Falsioni Estamos live Me alcanzó la cajita de... Me voy a tener que amigar con Falsioni Se me cayó la cajita de bojía Che el que está acá atrás ¿Qué pasó? Me voy a tener que amigar con Falsioni Es para llamarlo a Falsioni ¿Por qué? Claro Y porque estamos distanci... O no Hay que ver si te deja en atrás Hay que ver si no te... No, va a estar contento mañana físico Si bien, señores Voy a ver Independiente Pero antes, para vos, Julián Echeverría Me la llevo para Pento Que quiere esta caja La mejor alternativa para tu diésel Esta bujía Hecher No lo dudes cuando tu diésel No quiere arrancar Ponerle una bujía Hecher Las que vienen en este Exclusivo Y práctico en base metálico Las usa el Chano Marzó El mejor mecánico de lancha De todas las zonas de Saúl Seviejo No pierda más tiempo Con bujía Hecher Siempre arranca Hecher es un producto Con prestigio internacional Fabricado Bajo las más estrictas Y exigentes normas de calidad A la hora de elegir Elegí Bujías Hecher Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hecher Para motores diésel Una bujía ¿De quién depende Independiente? De Quilme Depende de Quilme Está Quilmes viendo el programa ¿Quién me acompañaba en Paterno? Ahora, a mí me dijeron Que el tolo había pedido a Cauterucho Y que le trajeron a Caicedo Bueno, pero Aníbal Fernández El presidente de Quilmes Como peleaba por el descenso Dijo muy bien A mí a Cauterucho No me lo va a sacar independiente No me lo va a sacar independiente La gran contradicción Para mí De Gallego Sobre todo fue Decir siempre De esto Nos salvan los grandes Y terminó poniendo El pibe Fernández De 20 años Deudante Entre muchas contradicciones Pero fue esa Y el tolo Nunca vio el programa Paulo Hoy en la red Pasamos la declaración El tolo Cuando llegó Y en el verano Dijo Voy a dar la vuelta olímpica Eso fue Venía a un equipo Que tenía que sumar puntos Nunca vio el diagnóstico El tolo Nunca vio el diagnóstico Dijo Hay que llegar a 27 puntos Y también se fue No, no Está bien Querido de vesícula Querido de vesícula A un paciente Que tenía cáncer El tolo Subestimó la situación El tolo Gallego ¿Qué va a decir? Estamos entregados Hablaba del campeonato Hay que hablar Hay que pelarse Y bueno Y está bien Para salvarse el deseo ¿Quiere sacar el punto Para ser campeón? Después depende De los jugadores En la cancha Está bien Traerle al técnico Que quiera Depende de los jugadores De verdad lo dice Acá juega Adrián Fernández Que convierte el gol ¿Saben por qué? Porque lo faría Los Leguizamón Los Benítez Los Caicedo And Company 700 minutos Sin hacer un gol Siendo delantero Y te puedo agregar No sé de qué proyecto hablan Si no hay un delantero Que haga un gol Y te puedo agregar Otra contradicción Cuando acá llega el gol Después del muy buen desborde Del Rolfi ¿Fue Mano? Para mí sí Para mí fue Mano Acá viene la pelota Él la quiere cabecerla Para mí es Mano Y no debió ser gol Y el tolo Que lo mandó A Zapata Con la tercera Termina teniendo otro día En un partido clave Bueno pero Si un técnico Disculpa No le queda hoy Pero no está mal Perdonar No puede estar peñado Con el mundo tampoco Muchachos Lo limpia a Tuzio Lo va a buscar Lo limpia a Zapata Lo va a buscar No lo quiere más a Faria Lo vuelve a poner Bueno Déjate de ir ¿Por qué a Tuzio lo limpió? Y porque no le gustaba Porque era medio camarillero Porque le iba por atrás Porque lo enfrentaba Dale Si no tenía uno mejor que Tuzio Compegamos que no es un hombre De muy buen humor Según los que No es de muy buen humor Y que ante una situación De tensión Y tener que vivir Con esto Que tiene responsabilidad Porque aún echándolo O aún renunciando Gallego tiene una gran parte De responsabilidad Porque dirigió 24 partidos Y sacó 24 puntos Y dependiendo Si se va No se va a ir Por Posanti Por Rosero Por eso no se tenía que haber ido Por eso no se tenía que haber ido Aunque sea sacro Porque todavía hay posibilidades Yo de todas maneras Me da la sensación De que eso de apartar jugadores En situaciones Cuando está tan complicado Se hace más difícil Se desorganiza todo más Más difícil Porque esos dos Después son amigos De dos o tres más Entonces hay un ambiente No lo tendría que haber hecho Con Zapata Hasta Junio Hasta Junio A morir Hasta Junio Se equivocó en los futbolísticos Y no en el manejo de grupo Para mí Hasta Junio A morir con esto Cuando terminamos Este, este, este Afuera Pero después los volvió a buscar O sea Primero los echó Y después los reincorporó Lo que sí me sigo sorprendiendo Cantero debe estar viendo el programa Me sorprendió Realmente la decisión de Cantero Mirá que Cantero la decisión Es de La de la comisión Presidente de San Lorenzo Independiente Perdóname Para qué No ¿Está arrepentido? ¿Y qué te parece? ¿Sabes lo que es vivir? No vive la familia Pero ¿sabes lo que pasa? Acá Te voy a explicar una cosa Dale Dani Voy al Voy al Cantero le pide Que dé un paso al costado Porque ya la comisión directiva Estaba en contra De Cantero también Estaba muy dividida Ah Pará 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 Dame el audio de Morel Te habló vos Morel ¿A quién? A vos Dame el audio de Morel A ver Ah Justo Estábamos sin comida Nos quedamos El león no tenía comida Estaba fuerte Estábamos en la selva Esperando que aparezca algo Para comer ¿Qué? Morel ahí Por la patada de Olvón ¿De Humbertito Grandona o Morel? Todos te hablan a vos No Bueno Total y Morel Vamos, vamos Vamos con un poquito de Morel No es casualidad Que las mejores automatrices Elijan Total Lubricantes Eligen lo mejor Y vos podés hacer lo mismo Con tu auto Pasá por tu lubricentro De confianza Y exigí Total Quartz Total La mejor opción En lubricantes Queridos amigos y amigas Del show del fútbol Total La mejor opción En lubricantes ¿Te enoja que digan Algunos se quiso borrar Por el final De las fechas Que quedan de independiente? Sí Me molesta bastante Y la persona que dijo Que supuestamente Me conoce No me conoce Si dijo eso No me conoce La persona que dijo eso Que después decía Que me conoce Que le parecía raro Porque me conoce Realmente Me doy cuenta yo De que no me conoce Para nada Que yo me quiero borrar No me conoce Para nada Yo lo digo Por un ex jugador Si opina eso Si dice eso De que yo hice Lo que hice Para borrarme No me conoce Para nada Acá no muestras debilidad Porque No fue No fue mucho Yo Por él te vuelvo a repetir Tendrías que haber terminado El partido Como corresponde Esas eran A los 44 minutos Ibas 2 a 0 Perdiendo Y esa se tenía que evitar Porque te levantaste Y te fuiste caminando Tenías que evitar Porque sos un jugador Importante para el esquema Al tolo Porque jugaste todos los partidos Nunca saliste Entonces tenías que jugar Contra Unión Tenés que jugar Todos los partidos No te tenías que Esa roja Era evitable Y te lo digo Y te lo voy a decir En la cara Cuando te encuentre No tengo problema Y claro Porque es la verdad Que no es por aplauso Ese es mi capital Ese es mi capital Te lo dijiste al brasileiro hoy Te pego por esto Por esto y por esto Como le dijiste Estaban jugando hoy al indoor show ¿Qué le dijiste? No, te pego por la que me pegaste antes Y le explico Este es un central Te pega y te explica por qué Faltó que te relojes Como un monzón Morel No, no, no Le explico Nada de aplauso, nada Era una expulsión Evitable Dani, querido Yo creo que Y también va al frente Dani también No, yo creo que lo que dice Oscar Es verdad Morel es un jugador importante Para la defensa independiente Estaba muy caliente Porque Alboi estaba jugando muy bien Y parecía que nos estaban cargando Y creo que no era el momento De pegar la patada Porque ya perdíamos 2 a 0 Y teníamos que jugar con Unión Creo que se equivocó Pero eso por la calentura que tuvo Pero vos lo viste No te puede dejar Pero vos lo viste El partido con Alboi Sí ¿Vos te parece Que cuando vos depender Recién ¿Qué dijimos? Que tienen que jugar los grandes Sí Bueno No todos Montenegro Montenegro En la mitad de la cancha Metió un planchazo Que si lo echaban Lo podían haber echado tranquilamente Sí No es normal esto Si no, no Te podés salvar Y después ¿Sabés la cruz que cargas? Sí, claro Daniel Sí, sí Entonces hay que ser inteligente Yo creo lo mismo que vos Está perdido el partido Alboi No le está faltando el respeto a Morelia Nada Pensá 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 en Unión Sí Ya terminaba Vean esto Wally, vos que sos del rojo Ustedes Fíjense esta tabla Es Deliquida La va a contar Fava La va a contar Fava Poblamos San Lorenzo No nos estamos olvidando de San Lorenzo Porque San Lorenzo comió 4 Y de River Y estamos 11 puntos los rojos Es verdad que si Quilmes gana mañana Supera a San Lorenzo La toda de los promedios Yo creo que San Lorenzo está Para llamar a Caruso otra vez ¿Sabías que más de 45 mil pacientes ya recuperaron su pelo en Medical Hair? Entre ellos reconocidas figuras del espectáculo y del deporte y la política Solicitá una primera consulta gratis 0800-345-7356 0800-345-7356 O entra en www.medicalhair.com Elegí recuperar tu pelo Elegí la experiencia Descubrí Medical Hair Los pioneros y especialistas en salud capilar Solicitá una consulta sin cargo al 0800-345-7356 A ver, Daniel, por favor ¡Vamos, Dani, vamos! El tema es así Independiente saca los 30 puntos que queda ¿Cómo es? El resto... Pará, pará, pará Escuchame Bueno, arrancamos ¿Cuántos puntos faltan? 30 Saca los triplapuntos que le campeón Bueno, otra vez, Leto ¿Lo puede sacar o no lo puede sacar? Sí, sí, está la posibilidad Bueno, decías que Gallego lo puede remontar Ahora decís que no lo puede sacar ¿Por qué no lo es? Es un juego ¿Por qué no lo es? Hay que explicarle a esto Gana todos los partidos Gana los 10 partidos Rafaela lo pasa con 15 Quilme lo pasa con 17 Argentino 18 San Lorenzo 20 San Martín 26 A Unión no le alcanza ¿Se entiende? Si gana los 30 Imposible que pase esto Vamos a la siguiente, Dani Vamos a la persona mierda ¿Y para qué esto llega? ¿Entonces para qué te casas? Van a hacer tanta turma todo Vamos a la chance que Independiente saque 27 El resto lo pasa Rafaela con 13 Argentino con 15 ¿Estamos hablando de Independiente Saca 27 puntos? Estamos en presencia de no sé A ver qué te puedo decir Y viene Mourinho Llega Mourinho Llega Mourinho mañana Renuncia a Real Madrid Mourinho Y viene mañana Vamos de lo máximo a lo mínimo, chicas No se pongan ansiosas, Toti No se pongan ansiosas, Toti Ya te va a llegar tu turno Tranqui Danielito, seguid en el Gracias 27 Independiente Rafaela lo pasa con 13 Argentino con 15 San Lorenzo sacando 17 Quilmes sacando 16 San Martín 27 Unión 30 Esto es como una clase de química, boludo Me aburre La profe dándome Decime que va a pasar, Pava Decime que va a pasar Un milagro tiene que pasar Un milagro Poné la imagen de Francisco Y ponélo con la camiseta independiente Escuchemos al que sabe Los números manejan Vamos a la última tabla Al que sabe Es como tener a los países Bueno, pará, pará Vamos a hacer algo Quién sabe La última tabla ¿Quién viene mañana Animales Sueltos? ¿Quién viene? ¿Moses? Vamos ¿Quién viene? Dale, dale Vamos a la tabla entonces 24 Independiente Está bien, 24 Sí Rafaela 11 Argentino 12 San Lorenzo 14 Quilmes 15 San Juan 25 Unión 27 Perfecto Vamos bajando Pará, o sea Si independiente saca 24 21 No 21 de 30 No, pará, pará Dani, pará Esta es una bomba Esta es la tabla que nos interesa Sí Ahora más real Independiente Además 21 puntos Es muy difícil que lo saque Si saca 21 puntos Me está diciendo que Quilmes con 14 Lo deja en la Exactamente Rafaela con 9 Argentinos con 9 San Lorenzo con 11 San Juan 23 Junión 25 Poco Rafaela con 9 puntos Vamos Ahora vamos de a poquito A la realidad Que Totti estaba impaciente Le llegó el turno No hay más Terrible Es tráfico No hay más No hay más No, perdóname Yo creo en Independiente Yo le digo al Mundo Independiente Ahora qué Yo le digo al Mundo Independiente Hay vida Hay 30 puntos Hay 30 puntos Hay 30 puntos Está viendo Quilmes Bueno Quilmes está afuera Parece super turno Hay vida ¿Y quién se va? ¿Y quién se va? ¿Y quién se va? Cambiando el reglamento Se van dos ahora Hoy se va Independiente Parece un pastor No, muchachos No se vean en la B No se acorde a eso Brasileiro que se llama A las 4 de la mañana No piensen No piensen No piensen en Corrientes No piensen en Boca Unidos No piensen En Margaras que ocupan Es un pastor Hay 30 puntos en juego Muchachos Se pueden salvar ¿Y quién se va? Se pueden salvar Repasando el fixture independiente Bueno Ganá los 30 puntos Y vemos Ganá 21 puntos Y vemos Porque se va Te reía cuando te dije Si gana 30 puntos Y ahora le pedí que gane 30 puntos Yo no me reía Nos ponemos de acuerdo No, yo no me reía de vos No fue un mensaje tribunero No fue un mensaje tribunero Para, para, para Para, para Bueno, yo pienso Se puede salvar Hablarle Decirle a la lista de Benes Están viendo Están viendo Están viendo Los jugadores de Kirchner El programa Están viendo los jugadores de Kirchner Es muy difícil Porque el otro día Contra San Martín y San Juan Algunos Y además se les rompieron Muchos jugadores Caneo se les rompió Carlos se les rompió Bolera Bolera se les rompió Ojo Están muy diezmados Pero tienen una ventaja Ale Tienen una división distinta A la de Independiente Entonces Ganan Y tienen Puede ser una contra Ganan en Córdoba Ese punto vale mucho más Y el técnico Tienen un aparelido complicado Ahora, ¿puedo hacer una pregunta bomba? Pregunta bomba Sí Pongo un celular Alcatel En juego Dale, dale Que este me lo quiero ganar yo Dale, dale Pregunta un celular Alcatel En juego Apuesto con celulares Alcatel A ver Le voy a preguntar Después de ver esto Este PNT Que voy a leer Les voy a A preguntar ¿Por qué hoy escuché En una radio partidaria A un periodista Independiente Que dijo Hay que hacer algo Y si ese algo Es non santo Hay que hacerlo igual Hay que empezar a jugar Un juego Que todos juegan Un juego Que no jugó River Cuando se fue al descenso Un juego Que muchos sabemos Que se ha jugado En fútbol argentino Non santo Mirá que ya le pusieron Para un segundo Para un segundo Para, para Les voy a preguntar A ustedes Después de leer esto Si creen Como Pascual Condito Si cree Por ejemplo Que se puede jugar Si va a empezar A correr un poco De plata Por otro lado Para Leto Bancamos segundos Televisión Viejo Si querés invertir En Córdoba Tenés la mejor opción Y la más alta rentabilidad En gama La desarrollista Inmobiliaria Más grande del país El concepto Más evolucionado Para el estilo De vida moderno Seguridad 24 horas Beniti Centro comercial Gimnasio Pileta Cancha de tenis Y muchas cosas más Por supuesto Todo el respaldo De una empresa Como Gama Llama al 0800-777-4262 O entra en www.gama-sa.com Confirmado En Córdoba Está tu mejor Inversión inmobiliaria Obtené hasta Un 30% De rentabilidad Elegí entre Las sierras Y la ciudad Llama gratis Y un asesor Te visitará En tu ciudad 0800-777-4262 Gama Juntos Hacemos futuro A ver ¿Ustedes creen que Va a jugarse Algún naipe Medio sucio? Fabita ¿Qué crees? Ya le pusieron El pito Contra el boys Independiente Lo mató a patadas Y no le pudo ganar Y no le pudo ganar Segundo Alcatel Para vos Volve Pero perdoname Perdoname Ahora lo Después lo No 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 Esto es como el casino Acá si se juega bien Se gana No le pusieron el pito Contra el boys Independiente Lo mató a patadas Y entonces ¿Y vos qué crees? Vos que sos nomizando Porque jugaste en Roma Con el batistán Con el celular Dale otro celular Dale otro celular Y dale una bomba Mira quien habla El tipo que arreglo un partido Y dice que no Vos Fava Fava Arreglo un partido Tapia Tomás Fava Otro para vos ¿Cuántos números tienes? Chino Chino Para, para, para Chino Pará porque no se te gusta Mirá que lo que está diciendo Es muy divertido Cuicio Y yo te puedo decir Porque vos me estás juzgando a mí Así que yo hice algo Que no hice Ojo No le hagas creer a la gente Algo que vos ni sabéis Era muy chiquitito Es mentira lo de A vos te lo contaron Es mentira Por supuesto ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Vos estuviste? Che, a propósito Pero vos estuviste Pero chino Fue alevoso Pero que alevoso No digas No podés jugar No podés jugar de la forma que jugamos Si jugamos bien o mal ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es para atrás? Yo no jugué nunca para atrás ¿Vos jugaste a no ganar? Yo no jugué nunca para atrás ¿No te enojás? Defender esa postura Que hace quedar peor Podés ganarte 10 celulares Pero con esto Con esto No Para eso te voy a explicar Vos sos buen profesional ¿Sí? Ves bien las cosas Entonces no jugues a la persona Cuando no tiene nada que ver con esto Y a mí ni al equipo Ojo No te enojes No, no, no me enojo Te digo las cosas No, no, no No, no No, no No, no No, no A ver Va, va Va ¿Quién jugó ese chino? Vamos a tener 2 celulares ganando hasta ahora 2 celulares A propósito Vale A propósito Le quiero preguntar a Boca Ruggeri Esta semana hubo Otra vez Esta semana hubo otro Boca Oriente Petrolero ¿Querés que vaya a tu programa? ¿Cómo? Me acaban de decir que no Y ahora Pero estamos hablando No, pero pregunte si va a correr plata o no Pero esta semana hubo otro Boca Oriente Petrolero ¿Vos crees que se va a jugar algún naipe sucio por abajo? Va a haber plata, tarjeta de crédito, de débito, cheque, depósito ¿Cómo te parece que no? Incentivación Es un fútbol sucio Es un fútbol sucio A la mierda ¡Gracias! 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 O que recusa al árbitro La verdad, Daniel ¿Vos fuiste también? Pero perdóname ¿Nunca dijiste este que no me lo diga más? Yo qué voy a decir si yo era jugador de fútbol No, fuiste técnico también Pero yo no pedía al árbitro ¿Qué tal? Pero Daniel, vos sabés lo que era Pero perdóname Pará, ¿y a usted le metieron el árbitro a París a la B? ¿El árbitro vos crees que hiciste todo? Pablo, te hago una pregunta Si vos jugás mal Lo hiciste todo Vos sabés que el fútbol argentino lo maneja la APA El fútbol mundial es un problema Dani, Pablo ¿Conocés periodistas comprados? Que les pagan aparte sueldos y inventan cosas, sí Y que arman campañas, sí Son culpables como todos No, pero no somos todos Como no todos los jugadores son iguales Por eso Entonces no petan a todos la misma bola Hola, Pablo Nosotros también No, pero no me estás Me da River Ustedes la tienen con que los jugadores son sanos, viejo Vamos con River, vamos con River Todos nos son iguales Pará, pará Leto, ¿qué pensás? Dame el título ¿Qué pensás de este River? ¿Sabés cuántos puntos tienen más que con Almeida ustedes? No, ¿cuántos? Cinco, está Cinco ¿Es mucho eso? No es nada ¿No? Contestale, hay un técnico sacro ¿Vos sabías que River? El River que tanto criticáis Yo no critico, yo te estoy contando ¿Es el único grande que está peleando el campeonato? ¿Lo tenés claro eso? Tienes razón ¿Lecto Nueva se ha asesinado? No, Racing Yo creo que sea campeón Racing Se comió un pari la semana pasada Vamos a la de River Vamos al partido para Juan Cruz Ávila Que hoy en vez de River vio Augusta Necesitas un plus para arrancar cada día Te recomiendo 102 Años Plus Una fórmula única Que además de vitaminas y minerales Tiene el poder de los energizantes Y la vio a Gonzalita con crack El poder de los energizantes Naturales 5, ginseng y guaraná Mirá Un comprimido diario de 102 Años Plus Te brinda ese plus que necesitas para encarar todos tus días Trabajo Deportes Desgaste diario ¿Necesitas un plus? 102 Años Plus La fórmula única de vitaminas Minerales Ginseng Gingo y guaraná Que te brinda ese plus que necesitas Para encarar todos tus días 102 Años Plus Bueno, quiero mandar un abrazo a Leandrito Espinoza Hombre de River Fanático de River Que está ahí luchándola Lea, un gran abrazo para vos De parte de todos Satre y toda la República Argentina Que te banca a full Lea Vamos a meternos en River ¿Cuánto le sale Iturbe por partido a ustedes? Por ahora, muchísimo ¿Cuánto? Porque juega ahí Calculale, a ver A grosso modo 9.000 pesos cada minuto Si a Mora no lo compra ¿9.000 pesos al minuto le sale? Un poco caro 9.000 pedones llaman a Marte Teniendo en cuenta lo poco que lo están usando Si juega a 15 minutos Si River pagó entre contratos ¿Se le rompió a Banzioni? No Poncio ¿Y Banzioni no? No, 5 amarillos Ah, 5 amarillos ¿Poncio desgarrado? Posiblemente así En el aductor izquierdo Llega con lo justo Con lo justo a Boca ¿Lo compra a Namora? No creo, está jugando mal ¿Eh? Está jugando mal ¿Ah, no te gusta ahora? Sí, a mí me gusta Pero está jugando mal Este tipo de lesiones no es Vamos a ver River, señores, señores Dame River A ver, distancia Un día Leto, ¿cómo viste a River? Mal Mejor que Boca seguro, ¿no? Chico, pregunta ¿No se equivocó Ramón en sacar a Sánchez? Que había sido figura del otro día Sánchez jugó todo el partido Y después casi Tampoco aportó mucho Me parece que Lo que se equivoca Ramón es Descuidar tanto el sector izquierdo Alfaro muy vivo Le puso a Carbonero Alfaro Y le complicó absolutamente Alfaro en el gol de River No se mató Contra el cartel Miércoles, che Vamos a ver los penales ¿Qué pasó con Carbonero? Y le hicieron un pedalazo Le hicieron un pedalazo Para mí un pedalazo Para mí un pedalazo Para mí un pedazo Sí, para, para ¿Quién es el que pasa del árbol? A Becá A Becá Sí Muy bien, Daniel Pérez Hoy River jugó mal Colectivamente Da uno, chicos Da uno, da uno, da uno No se entiende Che, muy bueno Benedetto El delantero de la Sánchez Y ahora te das cuenta Hace 20 partidos Sí Muy bien El hijo Muy bien Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Para los que no creen Mirá lo que es Con el Minero Ahí, ahí Alfaro Silencio da uno Ahí Alfaro Sí Lo enfocaron Tenía ganas de tirarse Contra el cartel Mirá la gacela Cómo define La gacela 50 metros Le tiran un pelotazo Y está en manos Dejá Dejá Mirá Dejame contestarle A mi amigo Bertoni Cada vez que lo comento En la red lo digo Es la primera vez Que hablamos de Benedetto En el programa En Show de Fútbol Por eso lo quiero decir Dani Disculpame Disculpame Es la primera vez Que hablamos De Benedetto En Show de Fútbol Quiero decir Que me gusta cómo juegue Disculpame Escúchenote Bueno, seguimos viendo Este River Que a cuántos puntos Está de la punta Distación A cuatro Y no está mal letro No, ya sé Están viendo campeonato River Pero tiene que ir a la cancha De Boca Tiene la cancha De Lanús Jugó con un buen equipo La cancha de Boca Hace diez años No vas a decir Hace diez años La cancha de Boca River juega mejor De ese caso No, no Hay que sacar un año Porque no hay uno Cuatro Un año Quieres contarlo Por la ciudad de la nacional Así que hace nueve años Y un año Y Ahí se desgarró Ahí se desgarra Poncio Ahí se desgarra Poncio Te come seis goles Y está saliendo No vas a decir Que te jugó en cancha de River Con línea de tren ¿No? ¿Quién? No, pero entonces Vos estuviste en otra cancha Pero no te escuché ¿Quién decís? No vas a decir Que jugó a Arsenal Con línea de tren ¿Escuchás algo distancio? No, no, contalo Porque te puede salir Si no se puede hablar ¿Qué crees? El talento haciendo de payaso Ey, escuchame ¿Quién va a jugar El lugar de Poncio Estos partidos? Rojas ¿Rojas el lugar de Poncio? ¿Y cómo forma el mediocampo? ¿Cómo se llama? Para mí Va a depender mucho también De la vuelta de Bottinelli Para ver si Escucha a Ramones Una línea de tren Escuchalo bien Y River va a tener que reforzar Sobre todo el sector ¿Pero qué hay que detectar? A ver, dale Bueno, Sánchez va a entrar por Poncio Y va a jugar Va a mantener su puesto En el equipo Rojas Que venía haciendo Y Bottinelli Atrás por el negro ¿Cómo se llama? No, a lo mejor No, a lo mejor Banchioni poco más adelante Y entra Bottinelli Si, si, no puede jugar Totti lo sabía Pero es un penalazo Y Dani No, pues es un penalazo A ver, mire Mira, acá está más adelante Ahí está No, no hay nada Afuera No, fue un penal Fue un penal Fue un penal Y hay un penal arriba Que tampoco va a ser No, no, no En pista adentro También afuera Escuchalo Ruggeri No fue nada ¿Qué dijo la tecnología De la televisión? ¿Qué decía Ruggeri? No, el penal Que dice El penal El de Valanta Carbonero ¿Cómo lo vio usted Señor Ruggeri? No, y pasamelo Por favor Pasó recién Qué pena Ahora lo prometo Pasa rápido No llegó prácticamente Nunca arriba Hace unos tiempos Después del cortecito En dos minutitos Y le costó más De lo que pensaba Arsenal Era un equipo Muy bien armado Sí, fue muy bien Desemperigente Bien trabajado Por al paro Perdón, estaba muy caliente Escuchame, muy buen ¿Quién te dije al por? Se dio cuenta Y lo pudo ponerlo por izquierda Ya sabíamos Qué buen equipo Arsenal Dani Ahora Muy caliente Al faro Muy caliente Al faro Con lo que dijo Ramón Díaz en la semana Bueno, me voy a ir al corte Mandarle un gran abrazo A un maestro Una leyenda viva Al deporte Un segundito Que es Roberto de Vicenzo Que ha cumplido años Ha sido homenajeado Por la gente de Berazategui 90, ¿no? Un gran abrazo 90 Un gran abrazo al maestro La verdad que Un gran homenaje Y merecido Nunca se olvida la gente De Beraza Del maestro Roberto Y hoy justamente Que Pato Correa Estuvo ahí cerquita De llevarse el segundo Augusta Vamos a un corte En dos minutos Volvemos Quiero hablar de San Lorenzo La mentira De este equipo Que pintaba Va mucho Y ahora está ahí No juega nada Dale Amanece En improvisadas viviendas Se levanta el pueblo Nómade de la música Ni el sufrimiento Ni las fronteras Más difíciles Frenan este pueblo Ambiento Ahí está el alimento Que vinieron a buscar Los devoran dos Insaciados Los primeros rayos De luz aparecen Es hora de partir Al próximo lugar Donde vivir la música En todo momento Debo tener mi cabeza fría Para superarme Para dar vuelta un resultado Para dar todo de mí Siempre Por eso Puso Gerard Show del Mentor Que mantiene mi cabeza fresca Y hasta 100% libre de caspa Gerard Show del Mentor Cabeza fría Y hasta 100% libre de caspa P&G Nuevas fragancias Nuevas historias Un full cambio Descubrilo Que los malos olores No arruinen Tus momentos especiales Usa Glace Sensation Scar El único congel aromatizado Que elimina Los malos olores Hasta por 60 días Regula la intensidad De la fragancia Y seguí con tu momento especial Proba las nuevas fragancias De Glace Sensation Scar Alcanza el siguiente nivel de confort Nuevo Gillette Vision Broadlight 5 hojas en un revolucionario sistema de afectar Con hojas más delgadas Que un beso facial O un disturí quirúrgico Para nuestra afectada más cómoda en el mundo Nuevo Gillette Vision Broadlight Una experiencia increíble de confort P&G No todo ballet Es con zapatillas Por eso Llegó el nuevo Alaprogress ¿Te ayudo mamá? No hace falta hija Con un único producto Saco todas estas manchas Alaprogress Con un único producto Remueve las manchas más difíciles Incluso las prendas blancas ¿Qué haces para mostrar tus axilas? Solo te depilás, ¿no? Pero cada vez que te depilás Podés lastimarlas Por eso Dab contiene un cuarto de crema humectante Que ayuda a que la piel se repare por sí misma Para tener axilas visiblemente suaves Entonces, para mostrar unas axilas más lindas Solo usa Dab Protección efectiva Axilas espléndidas ¿Humectación efectiva y sensación agradable? Probá Saint-Pils Avena y Carité Con hidratantes 100% naturales Te brinda la humectación efectiva que necesitas Y una sensación agradable en todo tu cuerpo Saint-Pils Avena y Carité Con hidratantes 100% naturales Ketchup Hellman Está hecho a partir de tomates frescos Y a ellos les encanta Tomate El sabor que Ketchup Hellman Le da a todo lo que preparas Hace que tus hijos disfruten más de cada comida Ketchup Hellman Bueno como el tomate Rico como el kit Cansado de manchas amarillas en tu ropa blanca Nuevo antitranspirante Nivea Invisible Black & White El único que protege tu ropa contra manchas amarillas El blanco queda blanco Y vos tenés 48 horas de protección Antitranspirante Invisible Black & White De Nivea for Men Miles de mujeres no pueden parar de hablar de ella Y una vez que la pruebes Vos tampoco Colección Restauración de Pantel Marca número 1 en reparación en Argentina Desde el shampoo Reparación más intensa Para un pelo simplemente radiante Miles de mujeres lo confirman Y vos ¿Qué harás para probar la marca número 1? PNG Llega la promo más divertida de todas Con Hades, Bob Esponja y los mejores premios Hay tablets, iPod, headphones y bicicletas Ingresá la hora y los minutos de tu pack en Hades.com.ar Y participá Con Hades Aprende, divertite y ganá Soy el odontólogo de Valeria Hace unos meses la desafía a cambiarse Ahora el B, pero salud, limpieza profunda Y yo te desafío a vos Veamos ahora qué piensan los que ya se cambiaron Mi dentista dijo que mis encías están más saludables Siento mi boca mucho más limpia No vuelvo más a mi pasta anterior No Yo recomiendo ProSalud Porque te ofrece una protección bucal más completa Que la pasta multivenesticio Yo acerté el desafío y me cambié Atrévete a cambiar ahora el B, ProSalud P&G Nuevo Kerouin Fresh Poco para decir y mucho para sentir 16 exquisitas fragancias Y un práctico difusor automático Kerouin Fresh El deseo que tu alisado dure más Está cumplido Nuevo kit de tratamiento DAB post alisado con shock de queratina Un tratamiento completo para potenciar el cuidado de tu pelo Que en sólo 4 pasos Y una vez por mes Prolonga el efecto del alisado por más tiempo Los antibacteriales matan bacterias Con Lisoform también matas virus y hongos Elegí más desinfección y más cuidado para tu familia Con un 99,9% de efectividad Contra virus, bacterias y hongos Lisoform es más desinfección ¿Querés saber cómo hacer un pollo al horno riquísimo? Ahora con Nord Tu pollo al horno queda rico y jugoso en sólo 3 pasos Nunca probaste nada igual Tu plato al horno rico y jugoso garantizado Descubrílo en todos sus increíbles sabores Soy Juan Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport Sólo para ver lo que es capaz de hacer Tocar todo Que descubrí Que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos Nueva EcoSport Elegí hasta dónde llega tu mundo Lo voy a hacer aunque no sea el momento Aunque sea tarde A pesar de estar lejos Del miedo Y el cansancio Que nada te detenga Ni siquiera el agua Nuevo Rexona Aquashill Protección superior Incluso contra el agua Sprite es transparente y refrescante Tan refrescante como que esté igual de buena que en la foto de perfil Sprite Las cosas como son Sí, vamos a hablar de Musimundo Musimundo te da la posibilidad de llevarte todo eso que te falta con los mejores descuentos Mirá De Musimundo Llevate todo eso que te falta Aprovecha este lunes Un 15% de ahorro Y 15 cuotas sin interés En todos los productos Con tus tarjetas Galicia Crédito Dejá de dar vueltas Vení a Musimundo Tu remera con microfibras No es suficiente Tus zapatillas ultra livianas No son suficientes Nada de lo de afuera Es suficiente Todo depende de vos De vos Y es lo que hay dentro tuyo Porque lo que pones dentro tuyo Es lo que después sale Y lo que podés dar Es tan simple como eso Se gana Desde adentro ¿Vamos bien derecho? Sí, sí, sí Sí, vos con Marcos Es marco, es divina Viste Es inteligente Es dulce Me deja jugar a la play hasta las 2 de la mañana ¿Qué más le puedo pedir? Es importante Te hace desprenderte un poco también de Nachi Si no te venías ahí como él No, yo de Nachi no me desprendí Es más, si Nachi me llega a llamar ahora Yo vuelvo con ella Cuidado Yo por la que dejo todo Es por la secretaria de presidencia Secretaria de presidencia En mi caso me voy a vivir a la Patagonia Tengo 15 hijos Y la recepcionista Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es marco Hablando de la familia Te conté, la hermana 22 años Sip presenta Sus variedades especialistas Sip Active Gel con Hidraactive Que es tan poderoso contra la grasa Como suave con tus manos Prueba también Sip Active Gel con fácil enjuague Y Sip Oyes y Sartenes Con Sip siempre un final brillante Glade Toque mañana de campo El aroma del amanecer en tu baño Proba todas las fragancias de Glade Toque Frescura siempre a mano ¿Sabías que los acondicionadores comunes No son tan efectivos para mantener tu cuero cabelludo saludable? Por eso yo recomiendo cambiar a los acondicionadores Head & Shoulders Que contienen 6 veces más ingredientes hidratantes Para combatir la resequedad del cuero cabelludo Y dejar tu pelo hermoso Usamos también los acondicionadores Head & Shoulders PNG Ahora, con preservativos B más Mucho más Llegan los preservativos M Los únicos lubricados con los exclusivos geles M Force Que aumentan la sensación de placer en el hombre Y mutio que estimula el placer femenino Los preservativos M con M Force y mutio Te garantizan máxima seguridad Para que voces intensamente cada encuentro Nuevos preservativos M Seguro Sentir más ¿Qué haces para mostrar tus axilas? Solo te depilás, ¿no? Pero cada vez que te depilás Podés lastimarlas Por eso Dab contiene un cuarto de crema humectante Que ayuda a que la piel se repare por sí misma Para tener axilas visiblemente suaves Entonces, para mostrar unas axilas más lindas Solo usa Dab Protección efectiva Axilas espléndidas ¿Quieres saber cuál es el jabón líquido número uno de Argentina? Ariel Ariel remueve tres veces más manchas que el jabón en polvo sin maltratar Hoy ocho de cada diez mujeres que lo probaron lo prefieren Pruébalo tú también Ariel, impecable TNG A lo largo de mi vida Conocí a fondo el dolor Recibí cientos de golpes Pero tenía claro que nada Me iba a dejar a mitad de camino Por eso Mi aliado es Benguer Benguer El producto para el alivio inmediato de dolores musculares y golpes El único con ligocaína Un anestésico que alivia el dolor al contacto Más un antiinflamatorio que destensa los músculos rápidamente El producto que siempre usé Ahora está en la Argentina Penguer El dueño de mi espalda Sprite es transparente y refrescante Hola ma ¿Qué tal? Tan refrescante como saber que te espera un gran futuro Sprite Las cosas como son El desodorante Gillette elimina el olor sin importar cuánto hayas entrenado Siente tu ejercicio No tu olor Desodorante Gillette No escondas el olor Elimínalo TNG Ya de esta semana Todos a tejer y cocer para la plata Ayudanos a ayudar Te contamos qué vamos a hacer para darle nuestras manos a quienes más lo necesitan Dale, sumate Y como siempre El consultorio de esta Mateas Todos los consejos Y mucho más Mía Más tuya que nunca A solo 8.50 Humectación efectiva y sensación agradable Probá Saint-Tils, Avena y Carité Con hidratantes 100% naturales Te brinda la humectación efectiva que necesitas Y una sensación agradable en todo tu cuerpo Saint-Tils, Avena y Carité Con hidratantes 100% naturales Lo voy a hacer aunque no sea el momento Aunque sea tarde A pesar de estar lejos Del miedo Y el cansancio Que nada te detenga Ni siquiera el agua Nuevo Rexona AquaShield Protección superior Incluso contra el agua Nuevos Kerouin Fresh Poco para decir Y mucho para sentir 16 exquisitas fragancias Y un práctico difusor automático Kerouin Fresh Vos sabes como te sentís en un buen día Un día en el que rendís al máximo Tanto física como mentalmente Imaginate sentirte así todos los días Veroca es más que solo vitaminas Veroca es más que solo vitaminas Es un complejo específico de vitaminas y minerales Que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental Que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental Reina de 4 Y físico Esto si que no tienen problema para estacionar Veroca Vos en tu máximo potencial Si es buyer Es bueno Cansado de manchas amarillas en tu ropa blanca Nuevo antitranspirante Nivea Invisible Black and White El único que protege tu ropa contra manchas amarillas El blanco queda blanco Y vos tenés 48 horas de protección Antitranspirante Invisible Black and White De Nivea for Men Que jugador el que se concentra toda la semana para un día El día Que jugador el que juega con alegría El que disfruta cada gambeta Y elude con poesía El que juega en equipo y habilita sin dudar Por Dios Que jugador El que deja todo por su camiseta El que la merece La transmira La hace valer El que sale a ganar no importa cómo Señores Todos preparados para pasar un buen momento Porque somos pocos los que hemos nacido para esta noche Para esta vida Para este juego Llegó Baila Fanta 2ª edición El concurso donde además de bailar vas a divertirte Inscribite en Baila Fanta 2013 Entra en Fanta.com.ar O llama al 0800 555 1510 Para demostrar que Magistral desengrasa 4 veces más Lo enfrentamos al otro detergente Veámoslo en detalle Magistral desengrasa 4 veces más que el otro detergente Compróbalo vos misma Tienji ¿Te está faltando energía? Que la gigantesca pachorra de enfrentar a la rutina No te ataque Decirle chao a pachorra con energía total Un riquísimo yogur con cereales crocantes Yogurísimo energía total Tu gigante para no parar Al montaje Sí, le mandamos un abrazo a Cristian El Herrero de Kemi Que me termine la puerta Se lo mandamos, Dani, querido Gracias por venir, Dani ¿Y vos a quién? Gracias a vos A Kevin de 47 Bueno, nosotros nos vamos Gracias por todo, muchachos Gracias, Dani, por venir Felicidades a todos ustedes Gracias a Leo Mónaco de Carrington Felicidades Nos vemos mañana a la noche en Animales Sueltos Gracias, cabezón Chao 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 Chao